Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo gameplay, en una nueva guía Estamos en directo, vale, pero quería decirlo esto como para empezar como las guías antiguas Estamos en Harry Potter y la piedra filosofal de, vamos, este juego salió hace, no sé cuántos años, pero es de Play 1 Yo lo he jugado mucho de pequeño y tiene una peculiaridad que me hace querer rejugarlo Además de que me gustó mucho cuando era pequeño Pero hay una cosita que me gusta y es que, bueno me gusta, os recuerdo Que yo no tenía espacio en la memory card para este juego y siempre tenía que empezar, como veis ahí con el cuadrado Empezar nueva partida sin guardar, con lo que tenía que jugar todo el tirón o si no, no me lo pasaba Entonces me lo pasé varias veces, vale, pero recuerdo que eso, que para pasármelo tenía que guardar todo el domingo entero El sábado para ello, no, entonces pues nada, vamos a jugar a esto, vamos a darle un poquito Me gustaría pasarme este y el segundo también que tengo muy buen recuerdo de los dos Y nada, me apetecía hacerlo y sin más, vamos a hacerlo por eso, vale Así que, espero que se escuche, que se escuche bien, guardando datos No sé si el volumen está muy alto, muy bajo, pero bueno, más o menos estoy mirando a ver si, si está correcto Madre mía, que tiempos, chaval Que tiempos No había nada en el cielo estrellado esa noche Que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían Qué guapo, tío, cuánto tiempo, eh Mientras los confiados muggles dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscura Joder, es que, qué recuerdos me trae este juego, tío El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Private Drive Dentro había un bebé acurrucado Harry Potter El niño que vivió Durante los siguientes 11 años Harry vivió con sus horribles padres adoptivos Los Darlys Además se ve mucho mejor que en Play 1, eh Muchísimo mejor Supongo que los filtros del emulador y todo eso harán que se vea mucho mejor Pero esto se ve Se ve increíble, eh, o sea Esta voz, me da unos recuerdos esta voz Ahí te hace un resumen bueno del juego, o sea, de la película Richard, buenas Sergio, se escucha todo bien, muchas gracias Richard F.A.R., ¿qué tal estás? Hola Sergio Muy buenas Y Raúl, bueno, vas a lanzar algunos buenos flipendos Ya te digo, los flipendos, es verdad Madre mía, los flipendos Es verdad Mejor que sea Flipendo Ostras Me acuerdo mucho del inicio de la segunda parte La cámara secreta Me acuerdo mucho, mucho cuando estás en casa de Ron Ahí con... en el jardín No recuerdo muy bien, pero ya sé que estabas en el jardín Ojo, es que... Es que ya os digo, como no podía guardar el juego Tenía que empezar siempre en el principio Y... y el principio lo tengo en... vamos Buah, chaval, que recuerdos Dios que horrible se ve Joder, pues aquí se ve que te cagas, eh Aquí se ve muy bien Bienvenidos al colegio Hogwarts de magia y hechicería Aquí se ve muy bien Dumbledore Además estás con las voces originales, eh Cuidado, eh Me refiero al refresco Ah, sí, eso sí Recuerda que no todos los secretos merecen la pena Me encantan las gafas, eh El casillo del tercer piso está fuera de los límites Para todo aquel que no quiera morir de forma muy dolorosa Le falla el V-Sync Sí Eh... a ver un momento ¿Qué le pasa? Ah, espera Ahora, ahora A ver cómo se maneja esto Bueno La varita ha gripeado, eh Ha gripeado la varita Hostia, cuánto tiempo A ver, vamos a entrar por aquí Usar Perfecto El chisquero Es que no sé Se podía configurar el emulador también Lo que pasa que Como no tenía mucho tiempo Pues lo he puesto más o menos He puesto los filtros anisotrópicos Y todas estas movidas Y poco más Pero... Bien por ti Estoy algo oxidado Y ya no puedo ¿Puedo oxidar? Con el santo y seña Correcto Lo intento Venga Pero ten cuidado Hay criatura extraña por ahí Vale, necesito el santo y seña Vale, perfecto Entonces supongo que todavía no puedo Joder, pensaba que estabas en PS1 No, no Sí, hombre Estos filtros ¿Qué es? Buah, a Dumbledore le ha dado ahí Un poco la neura, eh Le ha dado un poco, eh Eh, no, no Joder, en Play 1 se ve mucho peor, eh Es... Todo el suavizado que tiene aquí Joder Eh... Que va, que va O sea... Además se mueve Súper ligero O sea, me acuerdo que en Play 1 Esto, vamos Estaba... Iba a dos FPS Si va a chavar esto Eh... El Ictus está chorreando el... Eh... El Yayo Ya te digo Chocheando, ¿no? Es verdad Chocheando, no chorreando Eh... A ver, a ver, un momentito Joder, qué tiempos Madre mía Es que me está entrando ahora un... Una nostalgia aquí, ¿sabes? Me voy a morir de la nostalgia Madre mía Vale ¡Oh! Los fantasmas Es verdad Bueno, luego había plataformeo y todo Eh, Ron Eh, Harry, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Ese asqueroso Slicer en Draco Malfoy Ha cruzado corriendo esta puerta Con una lechuza bajo el brazo Creo que era Hedwig, ¿va? Vamos tras él Venga, vamos, vamos Vamos a darle... Dios... A mí me moló muchísimo el caj de fuego Luego los últimos Harry Potter Yo no los he jugado Porque empecé a jugar No sé si era... Igual era ese O el prisionado No sé Parecía un FPS con varitas O sea... Y no me moló nada Me acuerdo Vaya, vaya, vaya Pero si es el famoso Harry Potter Harry Potter Soy Draco Malfoy ¿Qué será mejor que me...? Andas buscando tu lechuza ¿Voy a la casa con tu madre, Potter? Lo siento, no tienes madre, ¿verdad? ¡Uh! Vale, aquí empezaba el plataformeo, eh Me acuerdo que la cámara secreta tenía una versión de Gamecube De hecho, me acuerdo que me la robó un amigo y ya no me la había duelto Jeje Y... Y quiero comprarla de nuevo porque me gustó mucho esa versión De hecho, podías ponerte como un... Encima de la escuva cuando querías Fuera del... Del colegio, claro El Malfoy Jeje Pues igual me juego a los siguientes también, eh Vale ¡Vamos! ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Eh... Vamos a guardar aquí por si acaso Lo bueno de los emuladores es que guardas donde quieras Y al Nomad Sky... ¡Sí, tío! ¡Sí! Pero es que los Harry Potter te llevaban... De hecho, un par de años que quería jugarlos, eh Que sí, hombre, que sí A ver, ¿qué es esto? Corre para saltar automáticamente Venga ¡Vamos! Mira, hay otra pluma Daré un rodeo de la entrada Ya mejor que vayas a rescatar Bueno, vamos a rescatar Este juego me venía a mí con la PS1 ¿En serio? En el mundo malvado Joder, pues... Eh... Qué guapo, tío Porque... Yo... Yo lo compré Yo lo compré aparte Y... Tanto este como la cámara secreta Pero me parecen... Me parecen... Juegazos de la época, claro O sea, además Cómo respetan la peli Me encanta cómo respetan la peli A mí, por lo menos Tienes que volver a jugar a... Joder, a los Spiro Lo que pasa es que los Spiro He jugado la versión... La... La remake El fantasma de la casa de Gryffindor Tienes que subir ahí arriba para salir Vale Para echar un vistazo a Triangle Perfecto Lo que pasa es que Habiendo jugado al remake Pues ahora volver atrás en Spiro Es un poco... Eh... Un poco trambólico Encima El remake está muy bien hecho O sea, me refiero que... Eh... A ver Vale, perfecto Sí que es como si te hubieras tomado Un... Un poco un trippy, ¿sabes? O sea, jugar a este juego Es como que se mueve todo psicodélico, ¿sabes? ¡Uh! ¡Ah! Flipendo Yo tenía también el monstruo Monstruos SA, chaval Es verdad De hecho, yo me acuerdo Que estuve jugando durante mucho tiempo Al Monstruos SA Eh... A la demo A la demo de Monstruos SA A ver ¿Hay algo por ahí? No, no hay nada Vale, pues venga Vamos a entrar por aquí El... La demo de Monstruos SA Joder Era... Era la leche O sea, era la leche Muchísimo, tío Y los Tom... Joder, sí Tetapiramide Sí, sí, sí O sea, los Tomb Raider Pero los Tomb Raider son muy duros de jugar ahora, ¿eh? Son muy venenosas Flipendo, chaval A tope con el Flipendo Es que el Tomb Raider ahora es muy difícil de jugar, ¿eh? O sea... ¡Vamos! 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 Dispara, Harry, tío Dispara bien ¡Olé, chaval! Y los Kingdom Hearts Sí, 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 sí O sea... ¡Ey, no, no, no! Eh, sí Los Kingdom Hearts Los... Es que yo he jugado también al remaster Me mandaron los remasters El... El 1.5 2.5 No sé Bueno, me mandaron todos esos remaster Y ya los jugué hace... Bueno, poquito Hace 3 años o así Eh... Pero es que esto llevo sin jugarlo... ¡Ey! Buah Ha cogido una trayectoria que no me esperaba, ¿eh? Este... Me cago en la leche Ha cogido... Ha cogido una trayectoria Que no me esperaba ¡Qué juegazo! ¡Qué recuerdos! Oficial Dax Eh... Joder, pues sí La verdad que estoy... Estoy... O sea, ahora mismo estoy Volviendo a tener, no sé Eh... 8 años o 10 O no sé cuántos tenía Cuando jugaba esto yo Eh... Increíble Vale Vale Supongo que habrá que bajar abajo Y darle al cacharro este No sé, eso es Cargarlo y... Y... Cargarlo y que diga... ¡Ah, sí! Sí, es verdad A las cosas que brillan Les ha... Esto es un bloque maleficio Tu malefic para mover el... Ostras, pero... Te lo explican como si fueras un poco retrasado, ¿sabes? O sea... Que sí, que... Ya me doy cuenta De que... De que las cosas que llevan una estrellita encima Se pueden... Se pueden mover, ¿sabes? No sé Vale Así, así, así Es verdad ¡Flipendo! ¡Flipendo! Es verdad Es verdad ¡Ay, Dios! Luego tendrás que buscar el cerebro de... De... De perezoso ¿El cerebro de perezoso? ¿Cómo... ¿Cómo va eso? ¡Eh! Toma, rata Vete por aquí, hombre Esto se puede romper ¿Cómo es el cerebro de perezoso? No recuerdo eso ¡Vamos! Espérate, espérate ¿Qué hay aquí? Es verdad Los... Los... Los eructos, tío Joder ¡Qué recuerdos, tío! ¿Sabéis a cuál voy a jugar también? Es que además Me apetece mucho jugar a estos de Play 1, ¿eh? Al emperador de sus locuras, tío Que me vi otra vez la película hace poco Y tengo muchas ganas, tío Ah, te metes en Headshot en Fortnite ¡Jeje! ¡Ay, Dios! En el bosque, creo ¡Es verdad! ¡El bosque, tío! Que sales justo... Eh... A las afueras de castillo Es verdad Y los petardos ¿Pero eso no era en el segundo juego? No lo sé Estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Eh... Joder Pero qué recuerdos Qué recuerdos ¡Flipendo! 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 ¡Vamos! Aquí dan puntos a Gryffindor Por cualquier cosa, ¿eh? O sea, esto es... Es la leche, ¿eh? Hay un juego de Atlantis ¡Es verdad! ¡El planeta de los tesoros! Buah, chaval Vaya Otro que jugué a la demo un montonazo Porque, claro Antes, como no podíamos comprar juegos ahí Un montón de juegos Pues al principio Pues jugabas a las demos Y lo jugué un montón de veces Sí, sí Luego jugué a la versión completa Y, joder Pero... Increíble Aquí abajo Y luego me... Ahora estoy atrapado Por estos libros encantados He perdido mi varita Así que no puedo perder Usa el botón R1 Para apuntar con tu varita A tope Pues venga ¡Fuera! ¡Uy! Chaval Casi lo doy, ¿eh? ¡Vamos! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Increíble ¿Qué Z-bras es este? Esta es la nueva versión Es la nueva Ahí está Ahí está Yo también jugué a la demo Sí, joder Es que antes Ya te digo Además Jugabas tantas veces a la demo O sea Pero me refiero Que yo igual lo jugué Sin exagerar Además, ¿eh? Unas 30 o 40 veces Sin exagerar a la demo Porque no tenías igual el juego Y te da ilusión Ver la película Y jugar al juego Y luego cuando cogías La versión final Era como que No sé La sensación era Que te daban Un juego enorme, ¿no? Porque siempre estaba jugando A la demo Y era impresionante ¿El lore master De las arenas del tiempo? Sí Sí Ayer vi el esto El remake De las arenas del tiempo A ver No es un remake Que Que te sorprenda La verdad que a mí Me pegó bastante bajón Pensaba que sería Un poquito más Impresionante Pero bueno Al final es un remake De un juego clásico, ¿no? A mí me encantó Las arenas del tiempo O sea Es 0.1 Pero había demos Que estaba bien Sí, sí, sí Había unas demos Que brutales Había demos brutales Increíbles Sí, sí Espera un momento Estoy viendo como Una rayita Justo en la parte superior Sí Espera un momentito Vamos a hacer una cosa Que es subir un poquito Ah, sí Ahí Sin que se vea La rayita superior Perfecto Ahí No, está Había muchas demos Que estaban muy bien O sea, era la leche Compraba una revista Y que te venían Diez demos O lo que sea Y... Joder Vamos Es que le pone un poco Cara de pringao Hasta en el juego, ¿eh? Esos dientes Y... Las demos de los FIFA Te dan a varios equipos Y poder jugar normal Sí Sí, con eso tirabas Totalmente Totalmente Y los juegos deportivos Vamos O sea, los he jugado Una y otra vez Vamos la escoba, chaval ¿Cómo era? La Nimbus 2000 Esto nos suena como Un poco... Un poco a... A Zelda Cuando levantaba así el... Bueno, se acaba de un cofre de Zelda Ya sé, pero... Pero me refiero a así El parecido de levantar Y... ¡Oh! Las grajeas Es muy estricta Vamos, vamos, hombre Se da menos, hombre Lo que juega la demo Es Soul Calibur ¡Ah, mira! Yo al Soul Calibur no... A la demo no jugué, ¿no? La verdad que no Pero vamos O sea, sería otro... Eh... De combates y tal Joder Ahí tienes que meter horas de... Gira la escoba usando botones de dirección Y puse X para moverte hacia adelante Va, perfecto Perfecto A ver ¿Dónde está...? ¡Ey! ¡Hostias! Madre mía, madre mía El mareíto El mareíto Ya sé que había alguna prueba por aquí Que era... Que era el mareo, eh O sea... Me volvías medio loco a veces, eh O sea, que voy a ir a justo, eh Excelente técnica 10 puntos más 10 puntos más por conseguirlo Oh, que bueno A mí esto me costaba la vida La parte... Oh, la del ajedrez Cruza volando los aros mágicos Es verdad Recuerda de esa... ¿Listo, Potter? Venga, vamos Dale caña Ahí tenemos una grajea, eh ¡Eh! ¡No! Pensad que tenía el vuelo invertido Pensad que tenía el vuelo invertido ¡No! ¡Joder! Pensad que tenía el vuelo invertido Y he echado para abajo En vez de para arriba ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Es que... El control es... Lo que os diga yo, eh ¡Eh! ¡Vuelo invertido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está el siguiente? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Creo que eres un talento natural para esto Listo para un reto más duro Que no, a ver Voy a entrar a hacer eso bien O sea Las cosas como son Se me ha olvidado guardar después del primero Pero... Joder, es que... Ahí... La primera he perdido un montón de tiempo, eh He perdido un montón de tiempo en la primera O sea, las cosas... Buah, es que el control... O sea... O sea, a ver Que la nostalgia es fuerte Y más en mí Porque yo la nostalgia Pues es la nostalgia, ¿no? Pero, ostras Mira que el control está mejorado aquí Es mucho mejor que en la Play Y... Y va mejor tasa de frames y tal Pero, ostras Algunas cosas... Son duras de jugar, eh A mí lo que me sorprende de eso es Por ejemplo, el... Cuando juega a un Super Mario, por ejemplo O a un juego similar, ¿no? Eh... Por ejemplo, el Super Mario Bros. 3 El control, lo bueno que es Ya sé que es un juego 2D y tal Pero... Pero lo bueno que es O el Zelda mismo O sea, un Zelda... El Ocarina of Time, ¿sabes? El control lo veo súper, súper bueno Ya sé que muchos diréis Ah, bueno, todavía ha pasado muchos años y tal Pero yo... Te juro que aparte de gráficamente Evidentemente hay un salto Pero... Pero yo lo siento... O sea, como... O sea, lo siento muy cómodo de jugar O sea, no sé Pero este, por ejemplo... Uf 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 Vamos Eh Dios, que da lío Eh, eh Que le he dado turbo ahí, eh Ahí Harry Potter le ha dado turbo, eh ¿Dónde está? Ahí Vamos 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 Vamos, Harry Vamos, Harry Vamos ¿Listo para un reto más duro? Más duro todavía Madre mía Hay una página web que puedes jugar ahí desde 10 segundos sin descargar nada Sí, me lo pasaron, sí Sí, me pasasteis en un directo Me lo pasasteis en un directo, sí Paquete Ay, paquete Cuidado, eh Que esto... Esto es duro, eh Esto... El Dark Souls se crea en nada, eh Comparado con esto Eh, eh Cuidado, eh Cuidado No ¿Qué hice? ¿Qué hice usted? Eh Uh Joder Ah Eh No Me falta ese y el siguiente Eh También tengo que jugar al Dark Souls Sí Quiero jugar al 3, tío Que... Lo que pasa es que me robas mucho tiempo y... Y eso Y eso Bueno, no hemos conseguido 10 puntos para Grifinor Pero bueno, como si lo consiguiésemos ¡Madre mía la nariz de esta! De Hermión ¡No lo soy! ¡No lo soy! ¡Hola Harry! La clase de encantamiento se está a punto de empezar Estoy... Es bastante molesta, ¿verdad? Madre mía Madre mía A Hermión Le han hecho ahí un... Eh... Hechizo Bueno de la nariz, eh Es que estaba guay ¿Cómo ibas aprendiendo, tío? Ahí... Pero es como las películas, eh Las películas... A ver Me gustan todas las películas, eh De hecho Ya os digo Me gusta desde la primera hasta la última Pero las que igual Mejor recuerdo Las que más me gustan Eh... Son las primeras Porque era como un poco eso, ¿no? Eran niños Aprendiendo un poco las... Eh... Que si las pociones Que si no sé qué, ¿sabes? Un poco... Ese rollo Entonces... Aquí un poco lo mismo Hostia, tú Harry Potter No eres el mago, tío O sea, este atleta profesional ¿Habéis visto el salto que ha peado? Me he olvidado del libro de hechizos Madre mía Madre mía Qué guapo, tú Increíble Vete a la clase de encantamientos Antes de que se acabe el tiempo Atraviesa los relojes flotantes Vale Me da de oro El triple salto 300 puntos para Gryffindor Casi, casi, tío Madre mía ¡Es verdad! Es verdad, chaval Increíble Increíble Vamos Vamos, Harry Eh ¿Qué me has hecho ahí, Harry? A ver, a ver Eh, los emuladores Eso de cargar Y eso es... Es increíble Ah, increíble Harry Potter Bienvenido a la clase de encantamientos Llegas justo a tiempo ¿Te imaginas para ir a una clase de encantamientos De cualquier clase que tengas que hacer eso? Bueno Mira cómo se mueve mi varita Y pulsa los botones Con los símbolos A los que Completazca la secuencia Tres veces Es verdad Madre mía Madre mía Qué recuerdos Recuerda pulsar el bot... ¿Preparado? Ah Oh, Dios Vale Pam Eso ha estado bien Vale, vale, vale Excelente También quiero jugar al Action Man, eh Quiero jugar al Action Man Porque cuando era crío Había una fase No sé si era afinado O en la mitad Eh Que A ver, un momento Eso ha estado bien Que no podía pasarme Pero lo jugué Pero cientos de veces, eh Pero no podía pasarme Perfecto Y quiero pasármelo ahora Ya siendo mayor Pues Quiero pasármelo Porque fue una de las cosas Que me quedé atascado yo de pequeño Y no podía pasarme Vale Te seguimos Hola, ¿cuál es? ¿Es de PS1? Sí, Dani Eh Es de PS1, sí Quiero jugar a los dos de PS1 El de La piedra filosofal Y la cámara secreta Oye, por cierto En el título sale esto, ¿no? Eh Un momento Ay, mierda Joder He actualizado el... ¡Mierda! No había un camino más fácil Para llegar a... Discapacidad ¿Qué haces? No vas a clase Ya te digo, eh Esto Vale Esto es... Me refiero Discriminación, eh O sea, totalmente Es una discriminación Vamos Los magos A ver No, espera Que no... Vale, ahí Que no le he hecho ni caso Al tío ahí Eh... Levitar Vale Vamos Levita Muy bien 5 puntos Para... Impresionante Esas puertas gigantes también Están guapas, eh Ver a niños intentando abrir una puerta de madera Que pesa, yo que sé Media tonelada ahí Vamos Ha venido nuestro perro Vale En los terrenos de castillo Llegarás a los terrenos de castillo Por la puerta principal Sí Ahora es cuando rodeamos un poco el castillo, ¿no? Si no me equivoco Vamos a tope Vamos a tope Joder Es que... Buah Qué recuerdos, tío Es que qué recuerdos Soy muy feliz, eh Eh... Jugando a juegos antiguos, eh O sea Eres fan de Harry Potter, ¿no? Sí, sí Soy muy fan Soy muy, muy fan Es que... Harry Potter marcó una época, eh Y además Que son buenas pelis Me refiero que a mí me gustan Y los libros Fíjate yo Para que me lea un libro O sea, fijaos Si tiene que estar bien O por lo menos entretenido, ¿no? Que tampoco No soy ni un experto en libros Pero me refiero que Bien, bien, Potter Nos vemos otra vez De aquí no pasas No me adelantarás Ni aunque lo intentes Ni aunque lo intentes Dale, muchas gracias por el follow Eh... Oh, pobre Creo que Potter va a ser A ver, a ver, chaval Que te hago aquí Una lojomora Y... Y te dejo El ojomorao El ojomorao Te dejo el ojomorao Ay, Dios Eh... Juega al Toy Story Sí El Toy Story 2 Lo tengo subido al canal Lo jugué Entero Creo Sí, sí, lo jugué, sí Sí, el Toy Story 2 Fue totalmente en mi infancia O sea, totalmente De verdad, eh Vas a ver Lo que son los petardos mágicos Los petardos mágicos No tiras de este castillo Hasta que me haya vengado Ahí va, ahí va, ahí va A ver, a ver, a ver Está, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero no me puedo disparar o qué? A ver Ah, no Tendré que dejar Que me eche Me voy hacia atrás ¿No? A ver, a ver, a ver A ver Malfoy Tío O tengo que acercarme Me voy a acercar, eh Me voy a acercar Vamos Vale, vale Hay que acercarse, eh Hay que acercarse Ya está Toma, chaval Vamos Toma Bah Ahí estás La regla de las tres, eh Siempre los jefes tienen Tres golpes Super petardos mágicos Ostras ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, 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 bueno ¡Hala! Chaval Dame una rana, hombre Ah, el otro es el que te echa Bien Uf Vale, le tenemos, eh Le tenemos Vamos, vamos, vamos Pa, 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 pa Oh, qué cinturita Increíble Increíble O sea Imbécil Quienes son los verdaderos magos Eh Y Monsters Inc De PS2 También, joder Es que Tengo muchos, muchos recuerdos De esos juegos, eh Muchísimo Bueno, bueno, bueno ¿Pero esto? ¿Pero esto? Lo veo un poco injusto, ¿no? O sea No sé No sé vosotros Como lo veis Pero un poco injusto Me cago en Joder, no acierto, eh Ahí, ahí, ahí Perfecto Oh, eh Uh Tíralo, tíralo Tíralo, poter Es que tira muy tarde Es que tira muy tarde ¿Ves? Tíralo Me cago en Pero bueno Pero bueno A ver Tíralo Qué cabrón Es que Te espera, eh Cuidado, eh Vamos Ahí sí que le he dado, eh Ahí sí que le he dado Qué recuerdos Esos petardos Tienes que coger el petardo Y devolverse Sí Sí Es verdad No me había dado cuenta al principio Muy buenas Pensaba que estabas esculpiendo Para echar Corsexy No Eh Bueno Ayer me dio Me dio Me he vuelto Bueno Me ha vuelto el dolor A la mano Y iba a seguir esculpiendo Pero no No podía Así que Estaba un poco amargado Y he dicho ¿Qué hago? ¿Seguir amargándome? ¿Porque estoy jodido? ¿O hago algo que me gusta? Y he dicho Pues hago algo que me gusta Y hasta ahí Me he hecho unas risas aquí Y todos contentos Y ya está Dios que horrible Golpe en la nostalgia Ya te digo Hola genio Eh chico ¿Qué tal estás? Muy buenas No lo recordaba yo Sí, sí Yo tampoco, eh Luego cuando he visto los petardos Y eso ya Me he acordado, eh Pero al principio me decía ¿Qué pasa aquí? A ver Es verdad Los estos, los puntos Es verdad Es verdad Ya que estás con una de juegos viejos Pepsiman, chaval Pepsiman Madre mía Vaya juego Madre mía Yo jugué al de PS1 Pero no mucho Y ya ni me acordaba Es que yo hace mucho que lo jugué Y eso que los jugué hace unos años Para revivirlos, eh Pero Bueno Una paliza aquí O sea Pone Gryffindor 95 Vamos O sea Una paliza Bestial, eh Yo jugué algo de PS1 Ah, sí Ya leí de su comentario No, pero Joder Increíble, eh Increíble Que luego no me acuerdo Para qué eran las Grajeas esas Para qué cogían las grajeas No sé si cogías más Te daban más puntos O O No lo sé La verdad Eso es En el exterior Que tenías que ir por un costado Porque estaban todos árboles ¿No? Cerrados ahí Si no me equivoco Hola Harry Hola Harry Me alegro de verte Estos son los terrenos del castillo de Hogwarts Y yo soy el guardabosque Tendrás que ir a tu clase de herbología La profesora Sprout te espera en el invernadero Luego pásate por mi cabaña a tomar el té Tengo algo que pedirte Mi cabaña está en los jardines Vale Un momentito Que estoy queriendo ver una cosita No me ha cambiado el nombre Espera un momentito Información No No a Harry Potter De PS1 No me ha No me ha cambiado el título Ahora sí Ahora sí He cambiado el título Y ahora estaba viendo Y digo yo Pero no he cambiado el título Un momentito Me vais a perdonar Un segundo Vale Perdonadme Un segundo Eh Otro meeting Un segundo Sobre de 2011 Otra La Otra 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 Notra Otra Gracias por ver el video. 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 ¡Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo y... ¡Eso es! Ahora empecemos la lección. ¿Preparado? ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Ahora intenta este! ¡Oh, Dios! ¡Eso ha estado bien! ¡Ayúdame! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Aaaaaaah! ¡Ayúdame! ¡Joder! ¡Que he muteado! ¡Que he muteado también desde ahí el micrófono! ¡Madre mía! Muchas gracias por avisar. ¡Eh! Que estaba diciendo... ¡Joder! He leído un poco los comentarios de arriba. Que eso, que estaba muy bien el CTR, que está genial el juego y tal. Y que luego estaba comentando un poco que ya sentía que me habían llamado y todas esas cosas y... ¡Joder! Joder, es que... Ya he dicho antes, ¿eh? Quería poner el sonido. Vale. He puesto el sonido y he dicho... ¿Habré puesto el sonido en esto? En el directo. Pero ha empezado la prueba. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Vamos! Increíble. Increíble. Gryffindor es... Es la leche. FJGonLob79. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Nada, tranqui. No, pero muchas gracias por avisar. Que es que ha empezado la prueba enseguida y... 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 He crasheado. Mi mente ha crasheado ahí. Emm... ¿Hay que ir por aquí o por la puerta? Y vamos a donde Hadrid, ¿no? O sea, Hagrid. No Hadrid. Supongo que sea por el exterior. No vamos a entrar dentro de... De... Del castillo. Hola, compañeros. ¿Quieres el santo y seña del cuadro, Harry? Tráenos gracias a... Pero ten cuidado. Hay algunas criaturas... Vale, hay que traer... Hay que coger de esos. Bueno, ya hacemos... Ya haremos después. Vamos cogiendo poco a poco. Mi pobre gatito se ha caído por el pozo. No pueda... Está muy... Si encuentras... Podrás encontrarlo. Oye, ¿y por qué no vas tú al... Al pozo, hombre? Beber poción. Vamos a beber poción. Para un rato tengo antes de descansar ya el PC y modelar. Que mejor que recordar viejos tiempos. Ya te digo. Ya te digo. Yo de la misma forma, ¿eh? Ah, que no sé si he comentado antes que... Como tenía muteado el micro... Eh... Que eso, que... Me he vuelto... Bueno, me ha vuelto el dolor de la mano. Y... Como no podía esculpir y tal. Y bueno, estaba un poco rayado. Pues... Pues empecé a jugar a estos juegos. O sea, para eso. Para... Para... En la mano y todas esas movidas, ¿no? Esto... Esto hacía algo, ¿no? Estas mierdas hacían algo. ¡Flipendo! Eh... ¿Eso sabía que hacer algo con esos? Ve... Si... Joder, estos árboles, chaval. High poly ahí a tope. La tienda de Wesley. Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Jare, puedes ir a buscarme semillas de fuego de una planta que hay en el bosque. La planta crece justo pasada, puertas, gárgolas. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver qué pasa por ahí. Joder, qué recuerdos, eh. De verdad, eh. O sea... Pocas cosas habrá que me hagan más feliz... Que... Que... Recordar... Buenas... Buenos momentos, eh. De pequeño, eh. Vale, vamos a coger eso. Vale, este es un cuadro de... De esos, ¿no? Supongo. Muy bien. O sea, que tengo que tener santo y seña. Perfecto. Nosotros vamos cogiendo cosillas. Y luego ya... O sea, las grajeas. Y luego ya miramos... Vemos si... Si podemos abrir la puerta. ¿A ti te gustaría ver pequeños o largos vídeos de recorridos entre todos los lugares del mundo mágico de Harry Potter? ¡Hombre! Estaría genial. O sea, sería un puntazo con... Eso... En cuanto la radio virtual ya esté instaurada... ¡Eh! Hostias, que tengo aquí la lucha contra el cerro, tú. Venga, hombre. Le va a hacer un... ¡Flipendo! No ha hecho daño, eh. A ver, a ver. ¿Por qué no le hace daño? Cuidado. Hay que hacer justo en el último momento. ¡Woooh! Esa la ha dado, eh. La ha dado, la... ¡Tototototototototot! ¡Wua, chaval! Aquí la frase... El día que los cerdos vuelen... Estaría bien, eh. El día que los cerdos vuelen... Yo seré... Pues eso es lo que decía. Que con realidad virtual... Que sería brutal, eh. Eh... Visitar sitios, eh. De hecho, creo que es el futuro. Eh... Ya sé que... Me pongo un poco a vuelo cebolleta así. Pero... Eh... Cuando tengamos... Yo qué sé. Imaginaos cuando tengamos 80 tacos, ¿no? Claro, igual muchos... Están impedidos. No pueden salir. O vete a salir. Igual tenemos el coronavirus 4.0, ¿sabes? Y no se puede salir. Y imaginaos poneros la radio virtual y por lo menos poder visitar sitios o estar en lugares y tal. Para mí eso va a ser impresionante, ¿no? Y... O sea... Siempre cuando veo a los viejos, por ejemplo, en... En... Digamos... En la residencia y así... Me da un poco lástima que estén ahí metidos, ¿no? Y joder, imagínate ponerles ahí en sitios... Lugares que quieran visitar, ¿no? Con la radio virtual. Es increíble, eh. O sea... En ese sentido, la tecnología yo creo que puede ayudar mucho, mucho a la vida. En general. Que luego también lo usarán para destrozar vidas, también te digo. Siempre la tecnología o las... Toda clase de estas cosas se usan para las dos cosas, pero bueno. A ver, a ver. Estos... Había que hacer algo con estos. No me acuerdo lo que... ¡Ah! Se hacían grandes y tapaban sitios. Tapaban como rejillas, ¿no? No, no hacían como tapaban con unas rejillas en el suelo o algo así. Si no recuerdo mal, eh. Igual son movidas mentales mías aquí, pero... ¡Eh! Ahí está. Y tú luego podías subir. Eso es. Eso es. Le echabas. Te seguía. ¡Uy! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ponte aquí. Vale. Se quedaba ahí. Y ahora tú subías ahí. ¡Pah! Ahí ya estamos. Te escribo por susurro para no hacerte spam por aquí. Eh, eh. Te escribo por susurro. ¿Y qué es susurro? ¡Ah! ¡Mensajes! Joder, es que ya te digo, eh. Como no me comunico apenas por... Por esto. Por... Por aquí. Bueno, voy a coger la otra también, por si acaso. Como no... No me comunico apenas por aquí. Pues... No sé ni lo que es. Sí, sí. Vale. Vale, vale. Te leo después. Te leo, eh. Quiero tener... Quiero darme un poco de prisa con esto. Más que nada porque quiero jugarlo. Pero en plan... Para revivirlo un poquito. Pasarme el juego y tal. Y... Y ya digo, eh. Tengo muchos juegos de Playmoo que... Que tengo muchas ganas de jugar, eh. Ya veremos si tengo tiempo, pero... Pero además son juegos cortitos. O sea, me refiero que... Eh... Para jugarlos un día que dice... ¡Ah! Venga, tres horitas o lo que sea, ¿sabes? Están genial. Eso es... Para esas cosas están súper bien estos juegos de Play 1. Y el Action Man, tío. Ese me lo tengo que pasar sí o sí. ¡Eh! ¡Tú! Ven para aquí. ¡Hombre! ¡Hombre! Ven aquí. ¡Hombre! ¡Ponte aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Me cago en? Ven aquí, hombre. ¡Vamos! Primero hecho. Ahí hay un agujero grande. Ahí hay un agujero grande. Que este habrá que ponerle aquí seguro. Pero había que agrandarle de alguna forma, ¿no? Es que... A mí también me suena... Es que a mí todavía me suena que había que agrandar de alguna forma eso, ¿eh? Sí, yo también he jugado al Action Man. Había una fase... Había una fase en la que tenías que... De alguna forma desactivar una bomba. No, no una. Varias. Y era como... Te ponían la X cuadrado, círculo y triángulo. Y tenías como que acertar, pero aleatoriamente. Y no había manera... No había manera de acertar aleatoriamente esa. O sea, era muy, muy, muy complicado. O sea, pero muy complicado, ¿eh? De verdad, ¿eh? A ver, tienes que venir aquí. O sea... ¿Quieres venir aquí? ¡Ah, no! Habrá que hacer que coma esto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ese eructo! Y ahora come esto. Eso es. Vale. Vale, vale. Y os juro que no conseguía pasarme esa fase. O sea, no conseguía pasarme esa fase. ¡Es verdad! No había como cromos. A mí me suena que había cromos, tío. Buah, hace años ni me suena. Había más de un juego de... Sí, pues había uno en concreto. Me acuerdo que empezabas como con un dinosaurio. Echabas como un frisbee o no sé qué leches era. Y estabas como contra un dinosaurio. No sé, unas movidas muy raras. Y en ese juego había una fase que era imposible de pasar. A no ser que hubiese alguna forma de saltar. O sea, desactivar la bomba. Pero, según yo recuerdo, era aleatorio. Y tenías que pasar varios. Entonces, era imposible, pero literalmente imposible pasar. O yo, por lo menos, en esa época, no vi la solución. Y fue una locura. Fue una locura total. De verdad, ¿eh? O sea... Y no lo pasé. No lo pasé. Me quedé ahí. Lo repetí un montón de veces. De hecho, había que repetir toda la fase. Y lo repetí varias... O sea, muchísimas veces. Y no lo pasé. Entonces, quiero redimirme. ¿Había juego de Action Man? Sí, sí. Era... Tenías fases en tercera persona. Así, como un juego de ac... ¡Uf! Un juego de acción. Y luego, casi todo... Yo lo que recuerdo, ¿eh? Eran como fases en coche. Como un GTA. En coches. Y tenías que ir ahí como disparando a otros. Desactivando bombas. Tenías que ir... Bueno, algunas movidas así, ¿no? Lo que recuerdo yo, ¿eh? ¡No! ¡Uh! ¡Qué justo, chaval! ¡Qué justo! Vale. Vale, 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 vale. ¿No juegan Army Man? Eh... No, Army of Two sí que jugué. Pero Army Man no... No me suena, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble. Despliegue. ¡Oh! ¡Oh, chaval! Tú, que no, que no. Que Harry Potter tiene que ser... ¡Buah! Este tiene que ir sí o sí a... A las olimpiadas. ¡Ah! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! Pero bueno. A ver. ¡Incendio! A ver, a ver. ¡Ahí! Eh... Army más soldados, pero eran soldaditos de juguete. Esos... ¡Ah! Se pelaron con los amarillos. ¡Es verdad! ¡Me suena un montón! ¡Me suena un montón el juego! Sí, 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 sí. Los típicos soldaditos verdes de Toy Story, ¿no? Los... Sí, sí, sí. Me suena un montón, ¿eh? Había otro también. Eh... ¿Cómo era? Joder. Era uno de acción, un juego. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Cómo se llamaba ese juego, tío? Pero... Eh... Joder, es que tenía un montón. Ah, el Turok también. Grande ese Turok, chaval. Las piedras para moverlo. Esos mismos. Ostras, es que qué recuerdos, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué recuerdos. Bueno, entiendo que sí. Es que es extraño. Y se os hará a vosotros extraño también, ¿eh? Pero... Eh... Cuando ya suméis años. Y vayáis para arriba. Veréis que cosas que... De vuestra infancia. Que estaba muy cerca de vosotros. O sea, que era como... Hace poco tiempo. Veréis que gente... La gente no lo conoce, ¿no? Y mucha gente... He oído... Eh... He estado hablando con gente. Y hay gente que no conoce Harry Potter. Cuando en aquel... En aquella época fue... Eh... El boom absoluto Harry Potter. O sea, fue el boom absoluto. O sea, todo el mundo... Eh... Hablaba de Harry Potter. Era como... El Fortnite ahora, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego... Eh... Crepúsculo. Y luego... No sé qué. Había sagas que... Que fueron como... Eh... Vamos. Que fueron... Eh... Súper, súper... Eh... Virales, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? ¡Norberto! ¡Es verdad! ¡Norberto! Ese era el dragón, ¿no? Sí, sí. ¡Qué recuerdo esto, Norberto! ¡Qué grande, chaval! Eh... Si estamos hablando todos de PS1... Todos tenemos ya años encima. Sí, sí, sí. Ya hay unos años encima, sí. O sea, eso... Eso no... No lo dudo. Ya... Ya hace bastante que fue lo de la Play 1. Qué raro que hayas conocido gente que no conozca a Harry Potter y yo lo he conocido. No, no. Pues, hombre... Que igual de vista me refiero que Harry Potter. Sí, ese era las gafas, ¿no? Pero igual alguien que tiene ahora 18 años, uno que va a la universidad ahora, no ha nacido con Harry Potter. Creo. Creo. No, perdón, perdón. No, no, no. Estoy hablando... No, no, no. Eh... Harry Potter fue de 2000... ¿De qué año fue Harry Potter? De 2000... Terminó en 2012, me parece. 2000... Joder, es que ahora no me acuerdo. Pero el boom de Harry Potter, sin duda, fue cuando empezó. O sea, cuando empezó, ahí fue... Entre los libros y todo. Límpiate los zapatos. Sí, pues eso, hay gente joven, o sea, joven, me refiero pues a alguien que está en secundaria ahora o lo que sea, que no ha vivido Harry Potter. O sea, realmente, no sé. ¿Por qué le ponen esta voz un poco de tonto? Voy a poner los huevos al fuego. Entended lo que queráis ahí. ¡Está saliendo! ¡Norberto! Yo me compré la Play 2 del Señor de los Niños en la universidad. ¡Joder! Todavía eres más joven que yo, porque yo la Play 2 la compré... ¿En bachillerato? ¡Norberto, es un reachback noruego, ¿sabes? Bueno, me compraron, me refiero. Me compraron. Pero sí, con animales fantásticos. Sí, animales fantásticos, sí. Sí, o sea, ya digo, ¿eh? Que hay gente que conoce Harry Potter, o sea, los conozco, pero daos cuenta que al final, en los primeros años de vida... No te acuerdas de todo lo que ocurre en los primeros años de vida. Entonces, igual cuando se terminó Harry Potter, ellos tenían 6, 7 años y empezaban a ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora, los niños de ahora, por decirlo, o los adolescentes, han vivido, pues eso, la época de Fortnite, han vivido la época de la nueva generación. Y Harry Potter es como algo súper antiguo para ellos. Es como hablar de, no sé, de Pedro Picapiedra, ¿no? Seguramente, igual, alguno de vosotros me dice, ¿no? O sea, joder, Pedro Picapiedra. O sea, es eso, no sé. Es muy extraño, es muy extraño, se hace muy extraño, ¿eh? Y cuanto más pase el tiempo, supongo que pasará lo mismo, ¿no? O sea... Se hace muy extraño. Twisted Metal, Bloody Road. Joder, es que, buah, grandes, grandes, grandes juegos. El fútbol, el fútbol de poderes, el fútbol de poderes. Ay. El Quidditch, tío, joder, el Quidditch, madre mía. ¿Cuántos años tienes? 29. Soy un viejo ya. Soy un viejete. Pero los de primer año no podemos jugar. Me quiero volver a ver Harry Potter, todas las de Harry Potter, tío. Cada X tiempo, cada un año o dos, me gusta verme todas las de Harry Potter. Y todas las de Star Wars. Y todas las de, así, con sagas enteras. Me encanta verlas. Yo juego desde PS1 en casa de mis primos. Joder, es increíble. Increíble. Está muy guay. De hecho, la PS1, la revisión de esta ficción, la pequeñita. Está increíble. O sea, tiene muy pocos juegos, pero... Está muy guay para jugar. Yo soy de la generación de Master System 2 Mega Drive. Sí, yo... Mira, yo fui de la generación... O sea, cuando yo tenía 6 años, 7, 8... No sé exactamente. Fueron... Sacaron estas consolas, ¿no? Las... ¿Este momento? ¿Qué tal? ¿La copa de un árbol? Vale. ¡Eh! Espera, eh. Para darte contra alguien. Ahora contesto, eh. Eh, me refiero que yo era de la generación... Joder, es que esto se conduce... Madre mía. De... A ver, un momentito. Joder, es que esto... Menuda es esta. Toma, chaval. Te he dado por detrás. ¡Eh! ¡No! ¡Accidente! ¡Accidente! Eh... Entonces, aunque yo era de la generación, digamos, de Play 1, Nintendo 64... Pero yo en casa, eh... Me dejaban las consolas de... ¡Ay! ¡No! Me dejaban siempre las consolas de Super NES, Master System... La Spectrum también... Joder, qué vicios era la Spectrum. ¡Madre mía! Y también tenía consolas pirata que no... Yo en su día no sabía que eran piratas cuando era pequeño. Pero eran piratas y tenían juegos eso, de Super NES, de tal... Y me pegaba unos vicios... O sea, vamos... Al... ¿Cómo era el del pato que sacaba... Eh... Joder, ¿cómo era? Que tenías que pegar con una pistola en... Joder, ese jugaba de Kriojo. El de la pistola de... Eh... Joder, el Duck... Eh... ¡Ay! ¿Cómo era ese? ¡Dios! No recuerdo cómo era... ¡Mmm! Que básicamente yo, antes de tener la Play 1 y la Nintendo... Tenía todas estas consolas. O sea, eran piratas... Pero yo jugaba a todas estas... A estos juegos, ¿no? De Master System, de... De... De la... Joder. De la Mega... Eh... De la Mega Drive, que diga la Super NES y todas estas, ¿no? Y la verdad que eran juegazos... O sea, increíbles, eh. O sea, había cada juegazo increíble. 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 Buah, el Emperador es locura. Es que ganas tengo de volver a jugar a ese juego. De verdad, eh. O sea... Era... Era muy fan... ¡Potter! Toma. Quédate esa cosa absurda. No la... ¡Pah! Eh... Está hasta... Está hasta hablando en buscarme. ¿En buscarme qué? Yo el otro día empecé la saga Alien como mi novia. Joder, estoy intentando educarla. Bien. Bien, Raúl. Bien. Así me gusta, tío. Así me gusta. No, pero yo la de Alien... Mira. Me quiero volver a ver todas las de Alien. Ahora podré encontrar a mi sapo. Buah, pues... Eh... Me encantaba... Eh... Alien 1 es la que más me gusta. La 2, la siguiente que más me gustaba. Y luego en la 4... Había una cosa que me encantaba la 4. Y era el tipo que sacaba el arma así de la mano. No tenía como un... De Howard. Toca a mi tí que tienes un talento increíble sobre la escoba. En tu casa daremos una excepción. Tu primer partido contra Happelpa. ¡Ja! Eh... Pues eso. Que en la 4ª película me encantaba como... Eh... Había un arma así que sacaba de la mano así. Era brutal. Yo me flipaba con esas cosas. O sea... Eh... El PoliStation también. ¡Duck Hunt! ¡Eso es! ¡Duck Hunt! Eso es. Sabía que era Duck, no sé qué, pero... Solo quería desearte buena suerte. Muchas gracias. Todo el mundo habla de lo de hacerte buscador, Harry. Vaya, eres el buscador. ¡Oh! Soy el buscador más hobby. Salí corriendo de la cabaña para darte la enhorabuena. Sabía que serías el primero en atrapar... ¡Vamos! Eh... Tu, 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 mis padres tenían una Spectrum. Yo todavía conservo un juego... Eh... Un juego de casete. ¡Joder! ¡Joder! Es que la Spectrum tenía unos... Unos juegazos también. Me encantaba. O sea, es que me encantaba, eh. El campo de Quidditch tiene tres portales. Yo tuve una Atari... Joder, no es... Creo que era. Incluso la Artifica Antigua Roja de Palitos. Sí, yo también he hecho unas buenas partidas a ese juego, eh. Totalmente. Totalmente. El octavo pasajero le moló mucho. Es increíble. De hecho, esa película fue así de miedo porque no tenían recursos para hacer al alien. Por eso fue de miedo. Porque ellos querían meter muchos aliens, como en la segunda parte. Pero a mí lo que más me gusta es eso. Que haya un alien, por ejemplo, como Terminator, ¿no? Que haya un Terminator buscando, intentando matar a los pasajeros, ¿no? Eso es lo que me mola a mí. Y que no se vea el alien. Cuanto menos se enseña, más interesante es. Se ha retenido una... El negro de las pistolas ocultas, sí. Joder, cada vez que sale negro, tío, me bloquea el comentario Twitch, tío. ¡Ay, Dios! Búscame por internet. ¡Ah! Búscame por internet. ¡Eh, eh! ¡No, no, no! Está... ¡Ay! ¡No! ¡No, no! Joder. Lo siento. Que... Que le había dado sin querer a permitir el comentario. Y me ha sacado de la partida del... O sea, de la pantalla del juego. Y no podía manejar. Eh... Me pipan los bichos como... Entende... Entenderás... ¡Ah! Como entenderás, sí. Claro, claro. Tú... Tú habrás visto Starship Troopers, ¿no? O sea... Muy clásico Starship Troopers también, joder. Un clásico. O sea, un clásico. Esa voz es de Michelle Jenner. Eh... Puede ser. No lo sé, la verdad. No lo sé. Ahora... Ahora tengo dudas. Es que soy muy malo para relacionar... Voces con nombres, ¿eh? Quien me conozca un poco sabrá que soy un desastre, ¿eh? De hecho, mira, fíjate que en la... En las versiones españolas de... De las películas y series... Las voces son todas iguales. Pero... Dios... O sea, soy... Soy incapaz a veces... De verdad... Uf... Soy incapaz de reconocer, ¿eh? O sea... O sea, sí de reconocer. Pero me refiero... De acordarme del nombre del actor. ¿Sabes? Soy un desastre. Para algunas cosas tengo tanta memoria y para otras tampoco. Yo creo que está reservado. ¡Ven encima a las Bradgers! ¡Aquí llega el buscador de Hufflepuff! ¿Le puedo pegar? Mira qué cara de feliz lleva tú. ¡No! 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 ¡Ey! ¡Me cago en la leche! ¡No me hagas eso, hombre! ¡Me ha sacado, tío! ¡Me ha empujado al cabrito! ¡Quita! ¡Pero! ¿Por qué me pega? ¡Uy! Hostia, pero es que... No se puede... Es que esto no se puede controlar, ¿eh? Os juro que esto es incontrolable. Os juro que no se puede controlar esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! Nunca he visto volar así. Es que... ¡Vamos! Impresionante. Impresionante. Eh... ¡Joder, qué libertad de vuelo! Es mejor que el de PC. Por supuesto. Eh... ¿Desearía saber más? ¡Joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! Además, los tres actores eran unos míticos, ¿eh? Sobre todo el de este. El de... ¿Cómo se llama? Ya os digo. Es que yo con los nombres... Eh... Barry. Eh... ¿Cómo es este? Había un actor que era súper famoso. Que salió en esta serie... Dos hombres y medio. No, en la otra. De estas... Y lo sé todo de ti, chico. Los libros de la biblioteca, por definición, no se sacan de ahí. Gracias. ¿Sabéis que el actor de Snape... Sabía... Eh... Sabía antes que nadie. Incluso antes de... De hacer los libros... Que le gustaba la madre de Potter. Antes, cuando estaba viva. O sea, que él supo antes que nadie... Todo lo que iba a pasar Snape... Eh... Por delante. Mi serie fue quien dobló a Mion en la primera y la segunda en España. Niña goza de los hombres de pago. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo diría que la voz de Ron también es una chica, ¿eh? El mapa dice que hay una palabra mágica para abrir la puerta. ¡A la favor! ¡A la favor! Vamos con el Alohomora, chaval. Estaba muy guapo en un juego estilo Starship Troopers. Ya te digo. Hell Driver, no sé si te suena. Sí, sí. Me suena un montón. Han escondido el cerebro del perezoso que andan a buscar... ¡Eh! Lo del perezoso. Vamos a venirles para echar un vistazo. Lo del perezoso. Lo del perezoso. Voy a tomar la poción, ¿eh? Que estoy un poco jodido de salud. Nate Patrick Harris. Barney Stinson. ¡Ese! ¡Ese! He escribido libros. ¡Sí, sí, sí, sí! Del PC. Tiene los mismos diálogos que el del PC. Sí, creo que sí. El que cambió, el que tenía diferentes, me parece que era el de esto. El segundo. La cámara secreta. Sí, ha doblado una mujer a Ron. Ya supongo, sí. O sea, tiene toda pinta, ¿eh? ¿Estos hay que matarlos o...? ¡Incendio! ¡Vamos, incendio! ¡Pa! ¡Ta! ¡Ta! ¡Fuera! Y esto se convierte en una... ¡Eeeh! ¡Granjeas! ¡Granjeas! Vamos a tope con las granjeas, chaval. Eh... Si hablo con Robin para exactamente cómo comportarse y saber por qué para meterse en el papel. Sí, totalmente. Eso es. Como Bar Simpson también... Sí, lo dobló una mujer. Sí, totalmente. Eso es. Es muy curioso, ¿eh? De verdad. O sea... Esas cosillas... Está muy guay saberlo. La verdad que los... O sea, las pelis y los libros de Harry Potter están súper bien. O sea, súper bien. Ya digo yo. Si recomiendo libros yo... Yo. Sergio Walde, si recomienda libros... Es porque son muy entretenidos. O sea... Estornudos. ¡Toma! ¡Vamos! Espera, igual... Igual... Voy a lanzar todas, a ver por si acaso. Igual... Alguna hace algo. O se regeneran, ¿no? Sí, se regeneran. Vale, vale. Sí, son curiosas. Sí, es la leche, ¿eh? Yo cuando vi que Bar Simpson era una mujer, digo... ¿Qué? Pero me he sentido engañado toda la vida. Leviosa, deja. Leviosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Vale, vale. Lo voy a poner lejos. ¡Lo he conseguido! No sé si... Merece la pena... Enfocarse mucho con... Enfocarse... Bueno... Enfocarse mucho con esto. Pero bueno, lo hacemos un poquito. ¿Siempre salen más o cómo? O sea... ¿Es infinito esto? No creo, ¿no? Cada uno tendrá cuatro y ya está, ¿no? Ahora, Eche. Me dan todos. ¿Sabes? Este es un pequeño juego de VR de Harry Potter con reconocimiento de voz. ¿En serio? ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo! Pues eso... Eso puede tener éxito, ¿eh? Un juego de Harry Potter ahí. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Más putos para... Putos no. Más puntos para Gryffindor. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues... Ostras, ya... Ya enseñarás, joder. Cuando... Cuando lo saques y tal. Es que estar por Howard ahí... Joder... Estaría increíble. ¿Cerebro de perezoso? Pues vámonos. Ya tengo el cerebro. Dios, es que me hace mucha ilusión, pero muchísima. Eh... Como os descuidéis... Hacemos un reto de Harry Potter en la siguiente. Me cago en la leche. Hay uno hecho por mí... Algo siempre vuelo con escoba de Howard y disparo hechizos. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y otro de Star Wars. ¡Qué bueno! Oye, pues cuando tenga VR lo voy a jugar sí o sí, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Tu amiga Hermión! Pues venga, a las mazmorras. Ah, es lo del troll, ¿no? Venga, volvamos a Howard. Son HTC Vive. Sí, esas son las... Las que dicen las mejores, ¿no? Del... Del mercado. Dios, esta voz, chaval. Ravenclaw. Ravenclaw. Hufflepuff. 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 Slytherin. Slytherin. Eh, Slytherin. Yo siempre, toda la vida, Slytherin, tío. Ya sé que es Sly, o sea, de... Sly, pero... Pero... Pero Slytherin, tío, aquí... En España siempre es Slytherin, ¿no? O sea, incluso en la película. ¿No? O igual... Igual no, eh. Igual se me está yendo a la cabeza. Yo diría que la película incluso es Slytherin. Y hace poco he estrenado el recorrido de Hufflepuff en 360. ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Joder! Pues estaría genial verlo, eh. Tengo unas ganas de comprar una RV, pero bueno. Ahora no puedo gastarme mucha pasta y... Pero bueno. No, no, es Slytherin. Eh... Esculpir, no. Se me da fatal. Pero... Es Slytherin. Sí, ya sé que... O sea, realmente si alguien dice el nombre, es Slytherin. Pero en la película también se dice Slytherin o se dice Slytherin. Porque eso es como Spiderman. Es Spiderman. Pero se dice Spiderman en la película. ¿Sabes? En inglés es Slytherin, pero también se debería decir... Eh... Hermione. Sí, eso es. Eso es. Pero... Pero en la película alguien sabe seguro si se dice Slytherin o... Tal como se dice... Ah, entonces dicen Slytherin. Vale, vale. Ya sé que en inglés es correcto Slytherin. Pero en España, como somos así un poco... Mejor me espero aquí. Como si se arrastrase. Slytherin, sí. Sí, 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 sí. Pues yo... Pensaba en todo esto, eh. ¿Eh? ¿Ha estado con él o ha estado con él? ¿Y dónde estaba? ¿Entra de tu cabeza? ¿Entra de él? ¿Qué ha pasado? Espera, ¿qué ha pasado? Que estaba leyendo aquí comentarios y... ¿Me ha pillado o...? Había que seguir por aquí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no lo sé. Harry dice Slytherin. O sea, dice Slytherin. Vale, vale, vale. Vale, es que me sonaba totalmente raro Slytherin. O sea, no porque esté mal dicho. Sino que me suena raro de escuchar en castellano y tal. Eh... Vale, para subir ahí arriba... Eh... Supongo que habrá... Pues no sé cómo... No sé cómo subir ahí arriba. Bueno, voy a entrar primero por aquí porque supongo que habrá algo que hacer primero y... Yo que tú guardaba. Cierto. Vamos a guardar. Ya he guardado, eh. Lo bueno de los emuladores es que puedes guardar la partida mucho antes. O sea, mucho antes durante la partida, eh, con un botón. No llegues tarde. Snape es un auténtico sufrimiento. Siempre tiene una excusa para quitarle puntos a... Necesitamos grajeas de todos los sabores verdes para nuestro próximo experimento. Traenos las grajeas y te da... A ver, pero ¿cuántos necesitas? Alguien ha estado practicando las artes oscuras en la mazmorra. Vale, o sea que... Vale, para entrar en eso... Ok, ok. Vale, pero ahí dentro... ¿Hay que entrar obligatoriamente o es algo optativo? Simplemente entras en... Ahí, sin más, optativamente. Intentaré coger todo lo que pueda, eh. Pero me refiero que... Tampoco me voy a volver loco. Simplemente quiero echar una partida para recordar y terminar el juego y... Y eso. Pero primero tenemos que ir a clase de pociones. Venga, pues vamos a clase de pociones, hombre. Vamos a clase de pociones. Entremos. Ah, vale, vale. Uno de esos dos, Werly, es Jordi Cruz. ¿Presentador de...? ¡No jodas! ¿El de Art Attack? ¿En serio? ¡Va! ¡Vamos! Vamos a activar. Si consigues llenar el caltero... Vale, venga, venga. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tu turno, Potter! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo he hecho! Joder, he fallado justo a la última. Increíble. ¡Bastante bien! Solo un necio esperar, Potter. Nunca he visto un trabajo tan patético. ¡Vete a... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Joder, que lo vea a los Werly a las películas y videojuegos. ¡Joder! Ahora... No sé. Se me ha cambiado la imagen de repente. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay el de Art Attack! ¡Eh! ¡El combate este! Espérate, que me parece que le ha cagado, ¿eh? Espérate, que me parece que le ha cagado, ¿eh? Espérate, que me parece que le ha cagado, ¿eh? ¡Ah! No le ha cagado, no le ha cagado. Vale, vale. Que pensaba que me había matado y justo he guardado justo en el momento que me ha matado. Parece que tienen pechos ahí, tetas, en la espalda, tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! No, no, en otro... Es que tenía pezóncito ahí en la espalda y pensaba que eran tetas. Vale, había que echar algo... Esto, ¿no? Había que echarle. ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Madre mía! ¡Que me dejes! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, así encuentro a la rana también. Ahí. Algo es algo. ¡Eh! ¡Qué bueno! Vamos a dejar que vuelva ahí. Menudo artemaneco de Wesley. Ese es... Condemori. Condemori. ¡Ay, Dios! ¡Qué grande, chiquito! Hace un año o así, cuando hubo la feria de Harry Potter en Madrid, yo repudí a esa feria y se encontró con los hermanos... ¡Sí! ¡Qué buena la iluminación volumétrica! Ya te digo, ¿eh? Estos eran... Eran... Con Ray Trace. Eran unos adelantados, ¿eh? Mira, mira, fíjate. Y luego... Y luego decimos de esto, ¿eh? De Red de Redemption, ¿eh? A ver. Vamos allá por el gato. ¿No os pasa que cuando hay dos caminos no sabes cuál es el principal y te desespera? O sea, yo siempre quiero ir como al secundario. Quiero ir al secundario. Pero... Una grajea. Más grajeas. ¡Eh, gato! ¡Eh! ¡Fuera aquí, hombre! ¡Pero bueno! Que casi me ha matado el... Nunca mejor dicho. La rata esa, tío. ¡Eh... Tú, gato! ¿Gato? ¿Dónde se ha quedado el gato? ¿Dónde está el gato? Ven aquí, ven aquí. Es un poco lento, ¿eh? Me vienen ganas de desempolvar mis cartas de Yu-Gi... ¡Joder! Yu-Gi-Oh, chaval. Alguien ha jugado aquí, porque es que yo le he metido bien de vicio, ¿eh? Al... Digimon Battle Kart. Yo le metí unos vicios... Fíjate que yo nunca he sido de... De juegos de cartas y eso, ¿eh? Pero Yu-Gi-Oh! Y el Digimon Battle Kart... Los dos... Esos dos juegos... ¡Madre mía! El vicio que les he pegado, ¿eh? Ese es Peter... Petriwe... Petriwe... ¿Quién? Petriwe... No sé quién es, la verdad. No sé, Digimon ni idea. No habéis jugado. Estaba el Digimon World, que era... El Digimon, el juego de Digimon ahí de... Me acuerdo que se morían todos Digimons porque se hacían mierda encima. Básicamente. Un poco... Vamos a darle el gato. Gracias, Harry. ¡Eh! Los cromos. Se vienen. Los cromos. El que hace Scabbers, la rata de Ron. ¡Ah! A ver, vamos a ver. ¿Cómo era esto? Es verdad. Es verdad. Joder, pues... Interesante, ¿eh? Interesante. No sabía todos estos datos, tío. No tenía ni idea de estos datos. ¿Qué? Vale, a ver. Eh... ¡Ah! Ahí están los perros. ¡Ya estamos en los perros! Vale, había que darle a esto. Y había que subir para arriba en un tiempo, ¿no? Me parece que... Si no me equivoco yo con... Con este juego. ¡Pah! Vale. Vale. Vale, ahí estaba dormido. ¡Vamos! Cuidado que me he hecho daño. Estoy... Estoy jodido, ¿eh? Estoy realmente jodido, ¿eh? Vale. Por aquí tenemos un camino. No, este será el camino de vuelta. Vale. ¡Ostras! Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Que me mato. ¡Uh! Ven, rana. Ven, rana. ¡Uf! Dame un par de ranas. Así, así. Ya... Ya estamos en la parte de los perros. Pero, o sea... Esa parte ya... Ya era la... Casi... O sea... Estamos... Pero si llevamos nada del directo, ¿no? O sea... ¿Una horita hay algo? No, no. Todavía tiene que faltar un buen cacho. O sea... Si llevamos nada del directo. Cuidado que el agua te hace daño, ¿no? A tope. A tope. Eh... La nueva serie se viene. Saludos. Sí. Ya, ya digo, ¿eh? Tengo ganas de... De jugar a juegos antiguos así. Antiguos, bueno. Juegos así que recuerden. Que animación de marra para disparar el hechizo. Sí. La verdad que sí. ¡Oh! El troll. No, no, no. Esto es de los perros. Este es el... Los perros es... Sí. Cuando bajan a por la piedra filosofal, ¿no? Los perros de tres cabezas. Sí. Este es el troll que va al comedor después. Es verdad. Es verdad. Que no hay que despertarle y... A ver. A ver. Qué mal rollito, ¿eh? Escapa, escapa. Vamos. Vamos. Son juegos clásicos de aquellos. Sí, totalmente. Totalmente. Clasicazos. ¿Está activo o la puerta? ¿No? ¿O va por tempor... No, no. No va por tempor... No, no. Está activo. Está activo. Sí. Son muy clásicos. Y por supuesto. Que ha hecho un saludito, ¿eh? Esto no lo he visto nunca. ¿No has visto nunca este cacho? Ja, ja. Recuerda que hoy es... Hoy es 11 y tienes de más programas. ¡Ah! ¿Cierto? ¿Cierto? Joder. Es verdad. Joder. He estado viendo cuando se emitió el 11S, tío, de aquí en España, cuando se emitió. Ostras. Fue duro aquello, ¿eh? Muy duro, ¿eh? ¡Ah! 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 Vamos Fuera aquí, hombre Y eso, ostras, fue Fue un momento duro, eh Es que yo, bueno, cuando ocurrió Tenía, no sé si nueve años Diez, no sé cuánto tenía Y, bueno, lo vivido Tampoco Lo que viví, evidentemente, no lo viví Al nivel de que, si ocurriese eso ahora Lo hubiese vivido mucho más intensamente Yo, ¿no? O sea, al final cuando eres crío No te das cuenta ni de la mitad de las cosas que están Ocurriendo, ¿no? O sea Vi que era una cosa súper tocha, ¿sabes? Vi ahí todo, joder, pero, ostras Vale El PC y PS1 Son diferentes y jugué un poco A la PS1 y PS... ¡Ah! Son diferentes, pensaba que solo el segundo juego Mira, he conseguido el coronavirus Esto es un juego lineal, eh Que cuando pasas una puerta Te cierra esa puerta para ir a la siguiente Claro Yo igual con el 11 Sí, sí, tío Sí, es que Cuando eres crío No lo ves tan... Tan pronto Dame las luciérnagas Dame las luciérnagas Que no son luciérnagas, Snape Claro Por eso se muere Snape Evidentemente Ahora lárgate, Potter Tu clase de defensa Contra las artes... Y llegas tarde Vale, vale, tío Qué mal Te van a ser idénticos Todos los juegos a partir del 4 Sí, sí Yo me parece que el tercero ya Lo vi muy cambiado Y el cuarto ya Me parece que es el que me echó para atrás Si no me equivoco, eh Tendría que jugaros ahora también, eh Eh... Hoy en día, pero... Pero me... No tenía esta... A ver... Sí, estás No tenía esta cosilla Que tienen estos juegos, ¿no? El puto COVID Eh... ¡No! Pero no me hagas eso, hombre No llega, ¿no? No No, no llega No, espera Es que aquí, over... Sí ¡Wow! Cuidado, eh Vamos Voy a recoger aquí las grajeas Estas son grajeas poto, ¿no? Las verdes, por lo menos Yo creo que son poto Eh... Que no te recomiendo jugarlo, la verdad No Vale, vale Entonces... Entonces nada La nostalgia que hay que dejarla ahí Con un buen recuerdo ¡Mierda! Ahora sí Vale Eh... Es muy bien mareado Vale Aquí Vale Cogemos esto ¡No! A ver, que... Que no me hacen falta las esto Las grajeas, eh Pero... Pero ya por los loles Vale Un momento Hay grajeas por ahí ¡Ey! Una grajea por aquí Otra por aquí Venga, otra por aquí Joder Estos... Estos cronómetros O sea Te pones los nervios al final, eh Fuera coñas, eh No, ahí Falta mucho, eh O sea, que yo Estoy aquí apurado Pero... Madre mía Te da tiempo de... 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 Vamos Lo peor es esperar, eh No No llega Lo peor sin duda Es esperar Hombre Lo suyo hubiera sido Cogerlo de abajo Y después ir arriba Pero... Pero bueno No, hay que... Hay que saltar aquí Primero Sí, sí Es que al final La espera es lo... Lo peor Vamos Bienvenido, joven Buenas, Edwin ¿Qué tal estás? Por Dios No juegues al cuarto Juegazo Ya te digo Este... Es increíble P-P-P-P-Penir Todos O sea, qué clase Yo el cuarto juego Que es bastante desastroso Sí, sí, sí No, tampoco O sea Estos juegos Los juego por la... Por la nostalgia, ¿no? Si hay alguno bueno Pues lo jugaré a gusto, eh Pero... Pero al final Es un poco la nostalgia Yo el cuarto juego Me parece que No me gustó nada Es el que empezabas Al principio En... En aquella tienda de campaña Que ibas como a un festival Con Harry Con la familia de... De Ron y tal No me acuerdo cuál es ese juego Ese era el que... Perfecto Los mejores del juego De Harry Potter Son 1, 2, 3 Los de... ¡Eh! Vale, eh Mal Vale Los del medio Medio buenos El 5, 6 Tirando malos 7 Parte 1, parte 2 El mal... O sea que el peor es el 4 Ok 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 Vale, vale, vale Lo tengo en cuenta Ahora Harry Veamos como te... Primero Lanza tu hechizo Verdimilius Verdimilius Observa como llamea El hechizo Verdimilius Rechaza Si sigue el camino Rápidamente Buena Muy bien Pues venga Verdimilius 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 Si, si Si, eso es Si Joder, ese es malisimo Uff Uff Ese es el cuarto No, si Es malisimo O sea Me acuerdo que ese Me pegó tan decepción Que... Que... Que lo dejé ahí Está prohibido Para todos los alumnos Buena fuerte Buena suerte Adiós, Hermión Supongo que sea por aquí ¿No? O sea Tiene toda la pinta Yo me descargué Eh... A los Jacksperro Para no gastar dinero Inútilmente Si, bueno O sea Juegos así Al final A ver Vamos a ver Un momentito Eh... Hay alguna garajea Por aquí Vale Verdimilius Echamos un Verdimilius Por aquí Eso es Esto tiene tiempo ¿No? Si no me equivoco Oh Justo, justo Eh Justo, justo Chaval Me ha dado El tiempo justo Para Oh Vale Tenemos una puerta aquí Y hay otra puerta No sé cuál será Vamos aquí primero A ver si La voz de Quirrer es Steve Steve Griffin ¿Quién es Steve Griffin? Ah, Steve Coño El del padre familiar ¿No? ¿Te refieres? Steve Sí Joder Pues a ver ¿Es verdad? Sí, ahora que estoy Ahora estoy recordando Es verdad ¿Es por aquí O es por otro lado? Es que claro Yo quiero Quiero visitar un poco todo Y quiero ir por donde Se supone que no se debe ir Vale Esta es la parte de arriba De la torre Entonces supongo que sea por aquí Hay que hacer algo a esto A esto Esto hay que moverlo, eh No, no, no Hay que ir Sí Hay que ir de nuevo aquí Sí Hay que conseguir un Un hechizo O alguna movida así Para que se abran los Los cacharritos O las libretas estas Las libretas no Las estanterías estas de libros El de padre familiar Sí, eso es ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! No, o sea No había caído Pero sí, sí Es verdad Totalmente cierto ¡Berdimilius! ¡Berdimilius! Es que ahí había Mierda Había una rana De esas, ¿no? Ah, no, no, no O sí, había algo ahí No sé lo que había Pero había algo ahí Al fondo Pero bueno, da igual El de PS2 También igual O sea, el de PS2 El de Gamecube Igual también me lo juego, eh Igual también me lo juego Mira, ahí Hay algo que me Me mola No sé lo que es, pero Harry Alguien ha estado lanzando Hechizos de artes oscuras La salida de las mazmorras Está bloqueada por una serie De horribles maldiciones Seguro que es Vale, o sea Que tengo que encontrar eso Por el Por el colegio Y Y romperlas Pues muy bien No me he fijado El de Gamecube Es bastante bueno En gráficos Sí Sí Yo tengo muy buen recuerdo El de Gamecube Vale, coger poción Esto me viene genial, eh Ahí pillé Ollivanders Para hacer unos vídeos Interactivos en 360 Qué bueno Qué bueno Así que estás del todo Metido aquí con Con Harry Potter, eh Joder Qué guapo Ten cuidado conmigo Madre mía Está como una cabra Este tío Vale, vamos a hacer aquí Joder, es que Fijaos Qué estantería sube Harry Potter, eh Flipad, eh O sea Reíros vosotros Aquí de Del señor Potter Vale, tenemos aquí Un camino Y esto Lleva a algún sitio Tiene que llevar a algún sitio Ah Ya sabía yo que tenía que llevar a algún sitio esto Pero esa puerta de antes Joder Cómo odio Tener puertas sin Sin O sea Tener puertas sin abrir No me gusta nada Supongo que luego volveremos Y iremos por ahí, eh Pero Pero Joder, es que no me gusta nada La sensación Eh A ver Ahí caes abajo ¿Qué abría en esa puerta? ¿Qué abría en esa puerta? ¿Voy para atrás? Venga Venga Voy a seguir por aquí Venga Seguimos por aquí Venga Dios Me he hecho daño, eh Espera Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y es Vuelvo Y si no hay nada Si no hay nada Eh Cargo Esa partida enseguida Desde 2001 Estudiando Howard Y aprendiendo 3D Qué joder Madre mía Eso sí que es afición, tío Je Je Te hay que tener unas piernas Sí, sí O sea Harry Potter Poca Poca broma, eh Te pega una patada Y te deja tieso, eh O sea ¿Te imaginas que acabase así? Harry Potter En la última película O sea, es que a Voldemort Le metí una patada ahí En toda la boca A ver Eh ¿Esto qué es? Joder, no sé si hay que ir Por aquí Por el otro lado Mira, es que hay otra puerta Pero, pero, pero Pero bueno O sea Que no sé por dónde ir Que hay muchas cosas aquí Hay otra puerta aquí Pero, pero, pero bueno Pero esto es gigante Hay Dios Que he saltado Que he saltado por aquí Es que es gigante esto, eh Mira, otra puerta A ver, a ver Vamos a entrar por aquí A ver a dónde vamos Eh Te ponen encima Y te ahoga Joder, podría ayudarte O guiarte un poco Pero yo de pese uno Ni idea No, no pasa nada, hombre No pasa nada Eh, hemos salido Esto es donde hemos subido ¿No? Si no me equivoco Esto es donde Espera No, no, no es esto O sí No Supongo que te dejarán Un poco ahora Eh Abierto Esto Te dejarán un poco Como un mundo abierto Ah, hemos subido por ahí Sí, eso es Vale ¿Hay ahí una puerta? A la En la esquina No, no Vale, vamos a subir por aquí Vale, que hay otro Otro pasadizo por ahí Que no hemos ido Toma, Mau Je Vale Eh Hmm Ey Aquí Vale Sí, hay que buscar esto Los cuatro ojos estos Que este es el típico jueguecito Oye va Este es el típico jueguecito Para Para alargar un poco la partida Para dejarte un poco libre Que no me parece mal en este sentido O sea Lo contrario Vamos a ir un momento por aquí Que hemos ido antes Simplemente por ver Que no haya Ningún camino nuevo Vale Vale, por ahí no hemos ido ¿No? No Vale Perfecto Bueno Oh ¿Dónde se resbalaba? Es verdad Es verdad Vamos Vale Este potter está Está a tope La verdad que Se juega muy bien En los emuladores Dentro de La jugabilidad Que es un poco Ya antigua Y se nota un poco Vamos El segundo Eh Buah chaval Que traición Bien 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 Vamos Vamos Además me gusta Porque Es como que Cuando hay Juegos de películas Es como que Sabes En que punto El juego está ¿Sabes? Está muy guay Ojalá Hicieran más de películas Tío Juegos de películas Hay gente que Que no le gusta Evidentemente Por Uy va Porque Eh Te sabes el argumento Y no hay sorpresa Pero A mi me encanta Por ejemplo Ver una peli Tío Y luego jugar Al juego de esa película ¿No? Es una cosa que Desde siempre me ha Me ha molado ¿No? Cuidado con el drift Aquí de Del señor Potter Eh Cuidado con el drift Vale Eh Salimos por aquí Si porque te lo conoces Y sabes que vas a pasar Si 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 Hombre Tiene el inconveniente De por supuesto Ah mira ahí Hay una Si Hay una puerta ahí Eh El inconveniente de que Si te lo conoces Pues Se te quita un poco La sorpresa argumental ¿No? Pero Pero joder Está Está muy guay como Ser tú el protagonista De esa película ¿No? A mi A mi por lo menos Me mola mucho Si no hay nada aquí Cuidado eh Mira, mira, mira ahí Mira esa pared Viva el 3 de aquí Los vértices sueltos Y Y todo Vale Vale pues volvemos Porque esto ya Ya hemos hecho Jejeje Vale Entonces Vale Esta puerta ya hemos hecho Hemos tenido dos de esos Así que ahora Tendremos otros dos Supongo por aquí Y ya con eso Podremos abrir la La puerta Encantada Perfecto Que plataformeo Que plataformeo Vale Joder Yo también Podría haber caído un poco más Aquí Eso es Vale Entonces Vamos a subir un momento por aquí Tenemos una puerta Luego ya iremos abajo Vamos a ir primero por esta puerta Eh Eso de resbalarse Lo recuerdo que pusieron En PS2 Con Harry Potter En los gringos Eh No Joder Yo no recuerdo eh Lo de Vamos con el flipendo Yo no recuerdo tío No recuerdo de Es que ya digo El primer y el segundo Lo jugué Doscientas mil veces Pero luego los otros Eh El 3 Me parece que lo jugué Alguna vez Y el 4 Lo dejé A mitad Desde lo malo que era O sea Eh Es ultra high poly Ya te digo O sea Un charter Ríete tú eh Vamos Bueno no es No es tan grande el escenario Como parecía eh Es que con tantas puertas A mi Me agobia la verdad Cuando son juegos como lineales Como cerrados digamos Como un metroidvania Eh Me agobia cuando hay tantas salidas No que luego Vas jugando Y te das cuenta Te vas haciendo como un mapa mental Y ya no es tan tan exagerado Pero me flipa mucho El hecho de A ver un momentito Vale Voy a bajar aquí Eh Me flipa mucho Al principio El agobio que me Que me entra O sea Fuera chaval Que soy Harry Poster Vale Eh Hay algún Hay alguna grajea por aquí Tú con estas grajeas Podré comprar yo Eh Podré comprarlo El código no Este Supongo que si no Con el más vale que Que pueda comprarlo Porque si no Vale Vale No llega No llega tío Y esto de abajo Que ha pasado Que ha pasado Ay dios Que se han bajado aquí No O sea Primero voy a ir abajo Eso es Vamos a ir primero abajo No te deja eh Que cerdos tú No te dejas Que cerdos Increíble 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 Dominio De la varita Vale Eh De aquí se sube Eh Claro Porque no sabes Hacer donde tirar Pero si Empiezas a buscar Ya te haces eso Eso es Un mapa mental Eso es Eso es A eso me refiero Si Vale Entonces Saltamos aquí Y esto que te sube arriba O como va esto Eh A tope Mierda Vamos Vamos Buah 75 puntos Para Gryffindor Que todos los puntos Los consigo yo No se si toda mi clase Es inútil O no se que Que le eches Pero Los consigo todos los puntos Yo eh Eh Harlet Muchas gracias Por el Por el follow Ahí está Ahí está Mira ahí te dan un montón De De ranas Como si te hubieran quitado Un montón de vida Vamos Si señor Os dais cuenta No se vosotros eh No se vosotros Pero Eh Al principio Lo que se hacía Super incómodo De De que El emulador Como se movía mucho La La vista La cámara y tal Eh No la cámara Sino Ese Como hace Como un poco ondulado El A ver Ahí está Un poco ondulado Así como No se como explicarlo No Eh La Las texturas Como hacen Sabes Eh Supongo que De la Emulación Pero Antes lo que molestaba Molestaba un montón Al principio del directo Y ahora los ojos El cerebro Se ha hecho a eso ¿No? O sea Es increíble Vale Vamos a ir por aquí Volvemos a la parte de atrás Y vamos por la puerta Bueno Es que Es que Somos unos Cracks Cracks Desde que no hacía Yo directos Aquí jugando Eh O sea Tenía unas ganas Tremendas Eh De verdad Os digo Tenía unas ganas Tremendas Yo también tengo Acostumbrado Y ya Ni lo noto mucho Ya Ya lo sé Ya O sea Es que Es como Que No sé El cerebro se acostumbra Es muy extraño Y molestaba bastante Al principio del directo Eh Pero eh Ahora ya Vamos Muy bien Harry Has disipado Las cuatro maldiciones ¿Quién? ¡Ay madre! Mira yo a eso Ha estado tanto tiempo Aquí abajo Que ya ha empezado No llegues tarde La clase de transformación Está en el alto del castillo Vale O sea Tengo que ir por la otra puerta ¿No? Me parece Por la puerta de atrás A lo alto del castillo ¿No? Me parece Porque estos son las mazmorras ¿No? Aquí todavía no podía pasar ¿No? Aquí había como una Un No ¿O era esto? Ah Esto era claro La parte Que no podía llegar antes Ah Salías aquí Que perro ¡No! Que he visto en otro lado Otra grajea Tío Es uno Eh Es que uno no está acostumbrado A low poly real Lo hoy en día No, sí, pero Aparte de low poly Date cuenta como Eh Al mover O sea La textura Hace como una especie De Onduración ¿Sabes? Es un poco extraño Es algo del demulador Esto realmente En la peli 1 No ocurría Lo que pasa Que supongo que Al aplicar filtros Y así Para que se vea mejor Pues te hace Te hace ese efecto Un poco ¿No? Pero Pero eso No, el low poly No, el low poly no me molesta De hecho Por ejemplo Ah Mira A ver si A ver si estos quieren He reconectado un montón De estos Cuidado Todos Eh Que tengo todos Que crack Que soy Chaval Tengo todos Mosto Tosco Mosto Tosco Es para otro lado Me parece Lo de En la izquierda Jordi Si 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 Eh Quieto Eh Bueno Protección extra Contra Ah Pues mira No me acuerdo De lo que hacía Hemos conseguido Todas las grajeas Eh Todas las grajeas Chaval Que no he ido a conseguir Todas Pero bueno Las que pillaba Iba Iba viendo Las que pillaba Vale Entonces Eh Creo que La parte superior Estaba al fondo Vamos a ver La de Thanos Jejeje Ya te digo Hago así ¿Sabes? Y Mato a Voldemort Se acabó Harry Potter Toda la saga de Harry Potter Fuera Jejeje Es esta ¿No? Me parece Si La puerta que tengo que ir O me estoy volviendo Májara No Esto Esto es por donde he venido No, no Se da por el otro lado Eh Vamos a ir por el otro lado Pues se da por aquí A lo alto Se iba por aquí Por la izquierda Mira Eso está cerrado Con lo que tiene que ser Por la izquierda No Madre mía ¿Vamos? Vamos Sí señor Gua chaval Ríete tú De los Asas Inscript Harry Potter El escalador Era por aquí ¿No? Aquí había algo Pero por aquí no se puede ir Y aquí también había otros libros Pero Vale Pero ahí como llego Si hay libros No puedo hacer nada Esto se abre seguro Completamente seguro Pero Pero no sé cómo abrirlo O no es por aquí Igual no es por aquí Voy a cargar de nuevo esto Y me voy a ir para atrás A ver si Si hay que ir por otro sitio De ahí hemos venido Y de aquí se iba para atrás ¿No? Porque Por aquí hemos venido Lo de Snape y tal Y de aquí salimos A la parte central Del castillo O sea A la puerta del castillo Al portón este ¿No? Yo creo que sí Vamos Sí, sí Vale Ahí está El Mayoner Vale Tenemos todas las puertas Estas abiertas Supongo que Se podrá entrar Y buscar cosas Pero bueno Vamos a ir un poco Al grano Vale Por ahí tenemos La de Gryffindor Espera Joder Es que hay un montón De salas Normal que te pierdas Aquí tiene que haber Niños perdidos Pero vamos A nada que haya Un par de secuestradores Por aquí Vamos Se cargan A los críos De Howard Enseguida Ostras Que menudo castillo Podrían poner Alguna señal De a donde van No Mira Granjeadas amarillas Vale Vale No voy a ir Por aquí Ahí Pero que voz Le han puesto A este crío Pero bueno Que le ha pasado A ese crío Ese tío Tiene una Grave enfermedad O sea Yo le llevaría Ya al hospital Del centro O del castillo Pero ya Habéis visto Que voz le han puesto Pues si es de un señor De 80 años A la chaval Que se me ha pegado No Que quería saltar Ahí Para atrás No puedo saltar Ahí Niños perdidos Te acuerdas La excusa De dejar Cuando empiezan Las transformaciones No Que decía Pues No recuerdo Venga 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 hombre Venga hombre Eeeh Es el repetidor Seguro Se denota la voz ¿No? Es el repetidor Ay Dios Pues ya sabes Por qué Y cuando veas El recorrido de Gryffindor En 360 Lo verás Guau Ahí haciendo Poniendo los dientes largos Madre mía Que Harry Que Harry y Ron Llegan tarde Clase de transformaciones Y Magana Les pregunta Por qué Llegan tarde Y Harry Le dice Que se perdieron Si Pero es que es normal Pero es que me refiero O sea Tú le metes A unos críos Aquí de 8 años En el castillo Y ya te digo Esto está súper mal señalizado O sea Yo no sé Ni dónde estoy No sé Ni dónde estoy A ver Por aquí vas A Slytherin ¿No? Que supuestamente Es donde ha entrado Hermión ¿No? Vale Estoy de nuevo Aquí Aquí se puede entrar En nuestra sala En nuestra sala Sí, ¿no? Venga Para adentro Eh Sí Tengo 3 salas comunes Hechas Y me falta Slytherin Que empezaré La semana que viene Joder Qué bueno Qué bueno Buen curro Buen curro, tío Voy con las dos ganas Leer libro Va, no hay nada más ¿No? Vale Vale, detrás del cuadro Todavía no he conseguido Las Las esto, ¿no? Leer anuncio Vale O sea Que las amarillas Son para Para aquí Vale, vale Sí Es verdad Es verdad Sí, ahora que lo he escuchado Sí, es verdad Totalmente Es que Las voces son Super familiares ¿Sabes? Olé Toma esos punticos Vale No sé Os juro No sé a dónde Tengo que ir Eh Aquí está Aquí Ahí ponía Encantamiento Aquí tengo que ir Es que imaginaos Un Harry Potter Así, pero así Hecho en En Unreal Engine Y todo esto Joder Está ya Así como una De nueva generación Que se supone Que Warner Bros Está haciendo Pero Pero vamos No No Horrible Lo estaba Haciendo Así es la saga Común de Grifino De PS1 Sí Es horrible Sí, hombre Un poco básico Si que es O sea Estamos en Slicer Slicer O estamos en Slicer Y es Todos Ponen Banderitas De todo tipo Por ahí O sea Que también puede ser Cern Games Muchas gracias Por el follow A ver Por la derecha Hemos ido ¿No? Gran entrada Alto del castillo Alto del castillo No, alto del castillo Muy buenas Hay un grupo De no sé dónde Creo que De franceses Que están haciendo Una remasterización De Harry Potter Sí, pero se filtró Ah, Harry Potter 1 Está, qué bueno Por fin he encontrado El lugar Pues eso Que hay un juego Que se filtró De Warner Bros Que tenía una pinta Brutal O sea De hecho Podías crearte tú El personaje y tal Y tenía una pinta Increíble Joder Esta parte Es verdad Vienes a darte Un capricho En lo alto Del castillo De todas maneras Te cambiamos El santo y seña Del cuadro Por, digamos Grajeas rojas De todos Vale Vienes a darte Un capricho De todas maneras Te cambiamos El santo y seña De todas maneras Todavía no tengo todos Por, digamos Grajeas rojas De todos Cierto, eh Habéis visto la voz Ese Era ese, ¿no? Es que todas las voces En España O sea Se repiten tanto Que te suenan Todas las voces Si, un real Yo cuando puedas Empezaré a hacer De Harry Potter 1 En Unity Pues ánimo, tío Ánimo Que hay curro aquí, eh O sea Pero es Hoy en día No No, no Fuera Pero hoy en día Un estudio Te coge este juego Y relativamente Con poco trabajo Te puede hacer Un remake Cojonudo Que vendería Yo creo que bastante Vamos Yo creo Estos dos han cambiado Entradas Por pirulas Jejeje Ya te digo No son tontos Los tíos, eh Vamos Claro que sí Mujer Claro que sí Con el castigo Que tengo actualmente Que es el demodero Último juego De Harry Potter Parte 2 Necesito licencias Y todo eso O darlo gratis Claro, ese es Ahí está El problema Claro que estoy preparado Venga Dale caña Eso ha estado bien Excelente Perfecto Perfecto Bien Ahora intenta seguir Eso ha estado bien Excelente Perfecto Perfecto Increíble Increíble Lo hemos hecho perfecto Muy bien Sigamos Eso ha estado bien Excelente Excelente Perfecto Increíble Increíble Muy bien clase Vamos a poner en práctica El hechizo Venga, vamos a poner Bienvenido Harry Primero Usa tu varita Para lanzar Un hechizo de tránsito Vamos a poner sobre la estatua Ahora Pulsa el botón En el momento adecuado Para Vamos a ver Si puedes transformar Esta pesada estatua En algo que te ayude Venga Vamos allá A mi force A mi force Increíble 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 Tengo tres versiones Del castillo de Howard Dos de ellas Claro Dos de ellas Rulan por internet Y tercero Un año que la hice Y Hice mejor que otras Que bueno A mi force era uno Pues eso parece Eso parece Pues que bueno Tío Que compartas Esas cosillas Está genial Tenía 100 puntos No 95 Algo así Les he pegado Una paliza Impresionante Ah Increíble Increíble Ha hecho bien poco Eso Venga Hombre Venga Venga Hombre Grifindor Gua Estamos ahí Eh Que hecha Que hecha chispas Que hecha chispas Realmente la versión 2 No quería Pero como uno Me encontró Tío para hacer un juego De Harry Potter Estilo mundo abierto Multiplayer Joder ¿Has metido Y tienes videos en Youtube O O Algo sobre Los escenarios Que has hecho Vienes a darte un capri De todas maneras Te cambiamos El santo y seña Del cuadro Por Digamos Grajea roja A ver Vale Todavía no tengo todas Pero ya puedo subir A la parte de arriba No sé si tengo que subir A la izquierda O derecha Vale Tengo que subir aquí Exactamente Donde Castillo Porque como empecé a ver Que estaban haciendo Como el culo Abandoné el proyecto Ah Lástima Suele pasar Vale 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 Tío Abiforce Me recuerda No sé A un Ataque de los Power Rangers O no sé ¿Sabes? Cuando sacaban sus Sus movidas Sus naves y tal Vamos Vamos Perfecto Tú ganas Venga Pues vamos a darle caña Vamos 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 a coger todas las Grajeas que podamos Adiós ¿A dónde he venido? Oh Oh ¿A dónde me he ido? ¿A dónde me he ido? Uf, estoy a los nervios, eh Con el mal control que tiene esto Y la cámara así un poco Y la cámara así un poco Vamos, vamos Bien, 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 bien Un momentito Perfecto Se ha acabado un juego rollo World of Warcraft Pero con muchísimas cosas raras Para atacar una araña tenía que seleccionar la araña Y después por turnos Ya, no, no, no pegan mucho, ¿no? Hay vídeos pero no son míos Los míos son recorridos Bueno, pero Sí, sí, o sea, no saltes, déjate caer Sí, pues manda Estará guay verlo Ver los vídeos Estará, estará muy guapo ver los vídeos Ostras, es verdad No pueden estar aquí, ¿verdad? Los alumnos no pueden entrar aquí, ¿verdad? Dios, qué caras, chaval Hay cosas en el pasillo prohibido Que no son para los ojos de chiquillos como tú No y no También no ha ordenado que no entre ningún alumno en este pasillo Buscar un pasaje secreto La señora Norris y yo Los conocemos todos Pues nada Y si los ves con el móvil y un cartón de gafas de Google Glass Ya ni te cuento Ah, sí, ya he visto, sí Sí, gente que hace eso Están guapos, sí Vale, ahí está la llave Vale, pero realmente La invisibilidad Tampoco es necesaria, ¿no? Porque este pasillo, por ejemplo ¡No! Me refiero que no es No es necesaria porque Realmente Se puede pasar por las estanterías Y... ¿Ves? A tope ahí Cuidado, eh Cuidado Que este tío controla, eh De pasadizos Eh, sí, señor Filch ¿Qué ocurre? Snape Dijo que le avisara si oía a alguien Por el pasillo prohibido Bueno, la señora Norris y yo Sospitamos que hay un alumno que intenta Mmm, ya veo Es muy interesante, señor Filch Pero sabemos cómo librarnos de los intrusos Para usar las medidas más crudas Hay algo muy especial en el pasillo prohibido Que llevo vigilante No podemos dejar que nadie interfiera en nuestros... No, de verdad, profesor Snape La señora Norris y yo, monstruo La señora Norris y yo Montaremos guardias extra Para sorprender a los intrusos Claro que sí, señor Filch He planeado algo especial Vale, ¿tengo que ir a algún lado por aquí o...? Ah, es que puedo interactuar con esto O sea, que antes Joder, en el sitio que estábamos antes También podría haber interactuado Joder Ah, me da rabia Ese es el gato del tío, ¿no? Supongo que habrá que despistarla a ese gato, ¿no? A tope, a tope Vale Vale Vale, tenemos ahí la invisibilidad ¿Podremos saltar desde aquí? Vale Abajo está la llave Ok Y hay que subir arriba De nuevo, ¿no? Vale Subimos Rápido, rápido ¡No! Vale Vale, ahora saldrá de nuevo ahí, ¿no? Supongo Ahí está, vale Vale Vale, perfecto No se entera ahí Abrimos la puerta delante suya No pasa nada Bueno, gente Gracias por el rato Ya me voy a dar una duchita Antes de ponerme Que puedo hacer de cenar Y ver la tele Perfecto, tío Pues nada Un saludo, tío Y nos vemos Nos vemos en otra, tío Que aproveche la cena La ducha Y... Y por supuesto La tele A relajarse un rato Madre mía Pero esta parte ¿Por qué la recordaba tan Tan difícil? Si era... Gracias Adiós, tío Se ha chupadísimo Esta parte Que es muy, muy, muy fácil, tío Que es muy fácil Vale, se está cerrado Con lo que... Vamos por aquí Ah, el espejo Donde veía a sus padres Reflejados en el espejo De OS Estaban los padres De Harry James y Lily Potter Aquí hicieron más que en PC Pero empieza a historias Que cuentan más Más historia Que en el juego de PC Se asustó cuando una voz Sonó detrás de él Harry se volvió lentamente Así que tú Al igual que cientos antes Has descubierto el secreto Del espejo de OS Dijo el profesor Dumbledore Siguió explicando Que el espejo No enseñaba Ni más Ni menos Que el deseo Más profundo Y desesperado De nuestro corazón Pero que no daba Hay más contenido que en PC ¿Ah? Pues mía Está bien saberlo En realidad en el libro No saben solo sus padres Uah, yo no me acuerdo del libro O sea O sea Hay más familiares Es que yo no recuerdo Hace mucho, mucho Que leí el libro O sea Igual lo habría leído Hace 20 años Igual el libro Un enorme troll Está destrozándolo todo Los millones Las chicas Tenemos que intentar Salarlo ahora mismo Vale, esto Ya estamos Estamos cerquita ya de Ya cuando atraca el troll Después vas a los baños Y después de los baños Ya me parece que llega Parte de la parte final Si no me equivoco Que feliz está siempre En Ron Vamos Ese troll Harry Distrae al troll Y yo busco a Hermión Es verdad Es verdad No recordaba esto Vamos Vamos Que hemos conseguido Todas las garajeas De aquí No, no, no Espera Que hay otro cacho Que hay otro cacho todavía Joder con el troll Tú Vamos Vamos Que hay otro cacho 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 Madre mía, madre mía Uff Cuidado, eh Joder, para ir al baño Como te mees con ese baño, vamos Te matas Vaya camino para ir al baño, tú Eh Estás bien, Hermione Empecéis diferente Es igual, también si es una Tendré que mirarlo después Un poquito, a ver como es A ver ¿Qué? ¿Qué? vamos, vamos ahora, ahora suéltalo, tío ¿por qué? ¿por qué no puedo hacer nada, eh? no me dejas hacer nada ¿ahora? ahí, ahí, ahí tienes que lanzar todo lo que tire sí, sí, no sabía si tenía que hacer algo ahí, pero bueno ya está, ya está, lanza lo que tiene, lanza, tienes que cubrirle sí, sí, ya le hemos matado ahí qué polígonos, eh qué cuadrado está el troll, eh hemos cogido todos los rojos, eh o sea que nos tiene que dar el santo diseño este Harry, el segundo partido de Quidditch Gryffindor competirá con entiendo que te aviso con poco tiempo pero te esperamos todos en el campo de Quidditch así que por favor ven, director joder, pero quería hablar con estos no, hombre, no que quería hablar con estos que tenía todos estos, todas las rageas no me jodas, hombre ¿te estás preparando para jugar al Quidditch, eh? Harry, ¿qué sabes del tercero? ¿te refieres a Fluffy? ¿Fluffy? Fluffy, el perro se lo compré a un tipo griego que conocí en un bar el año pasado se lo presté a Dumbledore para vigilarla ¿guardarla? no me preguntes más ¿qué opinas de ese perro y de lo que está vigilando? ¿quién es Nicolás? da igual será mejor que vayas yendo, Harry vamos allá, vamos allá qué horror el Quidditch, tío qué horror el Quidditch me acuerdo que estaba muy guapo el Quidditch en el de GameCube en el 2 vale, eso son explicaciones del Quidditch así que estoy que he hecho humo, eh madre mía eh, mola tienes más libertad que cualquier otro juego sí, totalmente pero básicamente el Quidditch es un tío, el buscador busca la pelota y los otros molestan, ¿no? o sea, y tapan la digamos la portería, los aros, ¿no? o sea, básicamente es un poco un poco eso pero realmente el que encuentre la 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 snitch si te coja la snitch gana o sea ¿sabes? entonces realmente aunque tengas un buscador que sea bueno ya ganas el partido da igual las veces que te metan ahí en el aro que si coges la snitch fuera ay no mierda joder, es que es súper difícil de controlar esta mierda es que es súper difícil, tío o sea es que tenga unos movimientos que ahí estamos cuando termine Harry Potter 1 recuerdo que estaba solo por volar por el campo sí, sí pues imagina que la snitch es el tipo de juego sí, sí también bueno, bueno, hasta la próxima adiós, tío alchemist alchemist widow no alchemist wisdom wisdom un saludito es como el fútbol tienes 90 minutos pues el tipo de juego imagina que hay dos personas y una pelotita con vida sí, entonces cuando el buscador que es el tengo muy malas noticias Harry sí, sí pero digo que si tienes un tío que es el puto amo cogiendo la snitch ya ya está callejón callejón diagón no diagón o o diagón ¿cómo se dice en la película? diagón o diagón diagón, ¿no? callejón diagón si, ¿no? gringotts hostia, es que la cara de Hagrid, tío necesitamos tres plumas de pavo es verdad claro que sí tú manda al crío a buscar las cosas y tú tomas de mientras una cerveza claro que sí en los juegos lo ponen como diagón pues vamos allá ¡ah! claro en la primera peli es la que entras al banco y y y te daban no hostia, ya no me acuerdo tío vaya memoria que tengo Harry Potter no por tres te dejaré vol... no tienes seekles, ¿eh? vale vale, o sea, necesito seekles seekles vale leer anuncio no no, no pedimos disculpas bla, bla, bla olivander el banco iban a buscar el dinero de los padres de Harry y por... sí, sobre la piedra sí, eso es eso es ¿en qué juego era que te metían así como en... joder dentro del banco como en... no, es que no me acuerdo cuál era me acuerdo de tu varita una combinación muy rara de verdad vale, vale pues nada que... sí, cojo dinero ¿cómo son estos magos, eh? si no es por dinero sí, tienes que ir al banco sí, sí, sí o sea perdón, perdón que... no sé estaba mirando ahí es que a veces ya a estas horas del día ya no... mi cabeza no rula ya, eh ya os digo vamos a ver cómo era el banco de la primera... una cara de mala leche estos tíos a ver si va a ser este pues igual igual es este, eh es que tengo una... una fase en mente y no recuerdo exactamente eh... qué juego era todos los formularios y luego las dos vale, a la izquierda joder pues sí si deseas visitar la primera cámara debes terminar el papel pero hazlo rápido jod... ay Dios ¿y por abajo? ¡ah! ¡que me atasco! vamos y los caminos que estaban ahí a la izquierda y así ¿eran algo o simplemente eran para engañar? me acuerdo que resbalaba mucho y tenía reflejo buenas tardes señor Potter te enseñaré a llevar el carro gira el carro a la izquierda y derecha usando los botones X bloquear el carro para que ten cuidado Harry hay muchos... era esto era esto tío era esto Dios Dios que recuerdo chaval ay Dios que desastre ay Dios que mareo chaval nooo a ver a ver vamos a empezar otra vez porque esto está siendo un desastre no por otro esto está siendo es que el control es es difícil eh ay que no me ha dado no me ha dado para girar ay era para otro lado ay los giros invertidos ay es que no me da para invertir vamos 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 Cuidado, eh Qué buena Qué buena, hemos conseguido los tres, eh Hemos conseguido las tres monedas Sí, señor No, gracias, no quiero otra vez Me acuerdo que resbalaba mucho y tenía reflejo Pero creo que el de PSO2 Bueno, este también tenía buen reflejo Genial Vale, tenemos este Este no tenemos nada, vale Los formularios ya tengo, tengo esto también Por aquí en el centro, ¿había que hacer algo? No, entonces ya volvemos, ¿no? Ya tengo el dinero, tengo los formularios Y... Yo creo que ya tengo todo, ¿no? Si no me... Vamos, si me equivoco Vamos Yo creo que ya tengo todo Hemos conseguido bien de dinero, eh Pero que tenga que comprar yo con mi dinero Las cosas de Hadri O sea, vamos Hay que ser, eh Hay que ser mala persona Para poner a un crío a comprarte cosas, eh O sea, me refiero que... ¿Vale? ¿Que los padres tienen dinero? Que sí, vale Pero no sé Señoras Hay ratas en una tienda, de repente Acuario a tope ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde hay que subir esto? ¿Habrá que coger algo por aquí? Vuelvo en cinco minutos O sea, que primero vamos a las otras, ¿no? Supongo Sí Pues vamos a las otras primero Y luego ya... Fíjate lo pixelado que está Que ni se lee Que ponga ahí... Que pone ahí... Gringot Ollivander ¡Ollivander! Mi consejo es que sobrena las cifras Y se le queden las plumas Venga, vamos a por allá A por allá Vamos a por allá Eh... No dispares a los pavos Ah, tengo que cogerle las plumas Supongo que por detrás, ¿no? ¿Y cómo le cojo las plumas? Ven aquí, pavo Cabo de leche Pero bueno Que vengas a... ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Vengas a conseguir tres, no? ¿Vengas a conseguir tres, no? Ven aquí ¡Ah! ¡Vengas a conseguir tres! Vea, dos ¡Ah! ¡Que vengas! ¡Cabón, la leche! ¡Vamos! Bien ¿Tú qué haces? Vale Vale, vale Una prueba ya tenemos hecha Este está cerrado Le doy el anuncio Aquí Veamos a ver Mira, 41 de 50, 56 de 70, 100 de 100 Completo Joder, pero si nos falta nada O sea, mira Las rojas tenemos todas, tío Venga ya Hombre Una pluma de búho real Una pluma de búho real ¿Tres sí que es? Pero si ya tengo el dinero, ¿no? He ido al banco y todo ¿No? O tenía que conseguir tres y ya está O ya he conseguido los tres y listo Eran tres plumas, ¿no? Ya tengo las tres plumas, ¿no? ¿Y si me voy ya? A ver No, 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 no Ni idea Espera, igual tengo que ir a la segunda tienda aquí Qué raro Qué raro, qué raro Vuelvo en cinco minutos ¿Dónde está todo el mundo aquí? Qué raro O sea, que Que no tengo que hacer O sea, no sé qué tengo que hacer, pues Ir al banco de nuevo Para conseguir más monedas O sí, o A ver Ahí va, Dios Pues no lo sé, la verdad Vamos a Un momento voy a poner en pause Para verlo Igual tengo que conseguir más dinero, eh O sea A ver Voy a echar un Más que nada para no No tardar aquí demasiado, ¿vale? O sea, simplemente Mira, aquí es donde Los tres stickers ¿Qué stickers son esos? Ah, hay que ir otra vez esto, eh Sí, habrá que ir de nuevo Vale, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Porque, bueno Pensaba que faltaría un poquito menos No es que falte mucho ¿Vale? Pero voy a Vamos a dejarlo aquí Justo En Gringotts Y el siguiente día Pues seguimos ¿Vale? Seguimos Y hacemos todo que Todo que tengamos por aquí ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por estar por aquí Por ver el directo Espero que os haya gustado Volver aquí a A Harry Potter Y nada Haremos Terminaremos esta Y seguramente Vayamos a hacer la segunda parte Y la de Gamecube también La segunda parte Entonces Nada, ya nos veremos Otro día, ¿vale? Un saludo a todos De verdad Muchas gracias Y adiós Gracias